Hola, jugones y supervivientes del apocalipsis zombie que hay aquí y que, bueno, estamos con nuestro colega, a ver, se habilitó plataforma de riego, vale, a ver, aquí hay unas cuantas cosas que hacer y que explicar, en primer lugar estamos en el capítulo 5, capítulo 6, la verdad es que no lo recuerdo, y quité al final, cuando me despedí, quité también lo de la enfermería esta, ¿por qué? Ahora no sale, tío, no sé, porque sería un bug o algo, y tarda 38 minutos en hacerse, o bueno, me da igual, cuando se haga esto, ¿qué está pasando aquí? Ah, que tenemos vecinos, hola, buenos días, ¿qué tal? Empezamos bien ¿Quién más viene? Tengo una ballesta, ¿vale? ¿Qué pasa, qué está pasando aquí? ¡Ah! Joder, qué susto, tú ¡Venga, muere! Tenemos un infectado allí, un hinchado, que diga Buena Buena Toma, chaval, dispara conmigo He fallado, mejor Lo han reventado, ¿eh? Eso es, equipo, vámonos Buena, buena, buena La escopeta no es necesaria, amiga ¿Quién? A tu casa, campeón La escopeta no es necesaria, pero a veces sí Joder, me están dando todas, ¿eh? Madre mía, ahí voló Esto es de rayito ¿Qué pasa? Vale, todo esto está bien, sí Cerrado también ¿Y qué más queda? No vayáis a esa zona No, hombre, que no quiero, que no... Muere Asquerosa A cargatelo A ver, que están llamando aquí también Venga, toma El que chillaba, toma Y tú también Toma Tres por uno, va Y tú te quedas ahí Cierra, amigo Me empaga, que están parando Venga, queda el otro Perfecto, buenísima Eh, vale, pues Bastante peñita, ¿no? Elimina a los zombies restantes Eje, ¿y a dónde iba? Ahí tenemos a otro ¿Hemos silenciador en la pistola? Creo que no Que te calles Cerradito Vale, vamos a ver la base un momento Porque esto de aquí estaría bien Pero No lo tenemos todavía, ¿no? Vale, es que estoy viendo A ver si tengo alguna Alguna mecánica De disparar O algo ¿Llegaré a darle? Sí Llegué a darle Vale, pues Ha estado bastante guapo El problema ha sido esto Que como estamos haciendo muchas cosas Pues, bueno Han venido, ¿no? Eh, vale Vamos a recoger cositas Por aquí Y vamos a ver Qué ha pasado Porque a mí me han dejado un poco Madre mía el coche Madre mía el coche Madre mía el coche ¿Cómo está? Eh, vale Está todo bien por aquí Vamos a abrir también por esta parte Vamos a dejar cositas Voy a dejar Esto me lo voy a equipar Que está guay Voy a Claro, es que me gustaría guardar Vale, mira Con la R es mucho más cómodo Así Vamos a guardar unas cuantas 15 por ejemplo Voy a guardar todo esto Esto también Este tío se va a recuperar Vamos a cambiarnos ya de personaje El shocker ha pillado un poquito Tenemos a Cris y a Judy Judy es una inútil Igual debería pillar a Judy Pero la Sosa es el puto amo Eh, podemos pillar a la Sosa Tú Vamos a pillar a la Sosa De momento A lo mejor debería aprender algo Y vamos a aprovechar Para meter Ay, que no tengo el hospital Colega Ostras, qué putadón en verdad Que no tengo los Ojo Que no tengo los Yo que el hospital Es súper importante Quedan 7 minutos Vale El hospital es súper importante No tenemos a nadie Con plaga De nada ¿No? O sea Esta está malita Tiene plaga de sangre Pero no sé cuánto Es lo único malo Este lo mismo Y a este le duele todo A ver Vale Solamente hay dos personas Con plaga Vale Y no tenemos misiones Ni nada Ok Hay un juggernaut ¿Cierto? ¿Cómo? Más peñita por ahí Tú Más peñita por ahí Tenemos que arreglar El coche Vale Es que El problema es que Estamos muy cerca De la carretera Y vienen muchas No me gusta este sitio Gente No me gusta este sitio Vale Me voy a quedar con esto De momento Me voy a llevar también Una pistolita Esta por ejemplo Ya está Con eso voy a ir De sobra Y Un poquito de vida A lo mejor Para mí Podría estar bien Un analgésico O algo Vale Tenemos libros Tenemos lo de jardinería Tenemos también química Cocina Artesanía Y servicios Hay cosas que hacen falta Y cosas que no Porque fijaos Tenemos a Tim Que es bueno en hervología ¿Vale? Más uno de medicamentos por día Está bastante bien Este no tiene Este no sabe nada Luego tenemos a la metalistería Que tiene conocimientos Sobre artesanía Así que es A tope Mejora la forja O construyendo cualquier instalación De ahí que haya hecho yo una forja Gente Luego medicina Que de momento Pues ahí está Este que tiene reciclaje Que está genial Dos materiales por día Porque medicina Como veis Bueno Pues enfermería Y el hospital de campaña Luego está esta Que tiene electrónica Piezas recuperadas De armas ¿Vale? También tiene Conocimiento Sobre informática Y electrónica Informática Y electrónica Vale Es una artesana Es una informática O electrónica Y luego tenemos Este que no tiene nada Vale O sea que tenemos A dos Sin nada Perfecto Vale Está bastante bien El equipo En verdad La sosa Y Basi Basi como está No Basi no Perdón Shocker Shocker que está fatal Vale Luego tenemos a Chris Que es bastante bueno Así que yo creo que Lo voy a dejar guardadito Y luego tenemos A la chica esta Que creo que me la debería llevar Pero esta es que Es importante Me llevo al Al Chris Vamos a llevarnos Al Chris Al colega Los contraventistas Una invitación A unirse ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? Eso está aquí Vale Ah Importante Si hacemos esta misión Con Lazarus Creo que podremos Terminar El objetivito Así que bueno Vamos a ir pillando Lo que vendría siendo Lo que vendría siendo Vamos a pillar una y otra Al menos mínimo Luego Por aquí Vamos a ver el mapa Porque quiero saber Que me puedo llevar Quiero desinfectar esto Esto también Esto también A lo mejor Luego tenemos a los notas Esto que me gustaría Hacer una misión Para poder Pillarlos O algo Y luego Por otra parte Pues tenemos que Reventar esta infestación Que estaría bastante bien O incluso Esta de aquí E irnos al almacenamiento Este que es un poquito Más Amplio Son 6 Bueno es igual que el nuestro ¿No? Es igual que el nuestro En verdad Es de 6 O sea el que es amplio Amplio es este Pero claro Este es complicado de quitar Lo bueno es que hay muchas cosas Por aquí Lo malo es que es Bastante complicado ¿No? Porque Tiene aquí una sastrella militar Un núcleo de placa Y aquí tiene otro Tendríamos que quitar ambos Luego tenemos En lugar de los hilos De concreto De leads Que no sé muy bien Lo que es Pero que puede estar bien Acelera los tiempos De construcción Elimina gastos De mantenimiento De materiales Rango de exploración Cercano Este está bastante bien Dentro que cabe Este está bastante bien Tengo justo 1001 de influencia 1001 Vale pues vamos a hacer Esta misión Silla Y a lo mejor Me pillo un coche Por ahí Lo que pasa Que por aquí No tengo ningún Cochecillo ¿No? Por ahí un cochecillo Suelto o algo Estas zonas Tampoco las conozco Pero es que tampoco Tengo ninguna zona De mirar Tengo esto Pero desde ahí No creo que vea Esta parte Lo cual es un poquito Un poquito curioso A lo mejor desde aquí Torre de agua Esa es pequeñita La torre de agua La torre celular Es bastante mejor Pues sí Vamos a hacer eso Es que mira Quien hay aquí Un Juggernaut Vamos a llevarnos Uno de estos coches Y ya está Así que vámonos Al guacil Construyo un hospital De campaña Vale Vamos a hacer lo siguiente Ah pero no puedo todavía Vale Esperamos dos minutos y medio Bueno vamos a esperar Dos minutos y medio Vamos a buscar Al colega ¿Dónde está el colega? Aquí está Mira está nervioso Chris Vamos a reclutar seguidor Materiales para todo Nuevo Vale Hay muchas misiones Me estoy volviendo Un poquito trauma Un poquito trauma ¿Vienes conmigo Chris? Vale ¿Tú qué tienes? Ah Tú tienes esto Ah que necesita Vale vale Pues Chris se va a quedar con esto Esto dámelo Y vamos a dejar esto Y ya está Ok Vale Vamos a empezar ya con los coches Es que claro El problema es que no paran El problema es que no paran De venir los colegas estos ¿Cuánto ruido tenemos aquí? Risco de ataque elevado Bueno El momento Es que está bastante alto Vale ¿Por qué? Eso está muy elevado Fijaos Tenemos Estamos construyendo la forja Me acaba de pitar el oído derecho Un montón Y también estamos con el huerto Que por cierto Mira los medicamentos Que obtenemos Siete medicamentos Esto es una barbaridad Luego de comida Tenemos uno y medio ¿Por qué? Porque tenemos el tema este Que hemos puesto Al final hice una cocina Que no sé si lo mostré Y bueno Pues eso Esto también lo puedo mejorar El dormitorio A las malas Así que No problem También podría quitar Una subestación de energía Porque Bueno No me es necesaria Teniendo ya aquí energía Lo cual pues Dentro que cabe Está bien ¿No? En cierto sentido Por último Estamos haciendo el huerto este Que nos va a dar Pues un poquito más De Medicamentos Lo cual es Bastante loco Y aquí en un minuto Pues vamos a poder hacer Lo que vendría siendo El hospital de campaña Vale Para ello Vamos a reparar El ramis este Que me está poniendo nervioso Con el ruidito La verdad Perfecto Tenemos puertas Y tal Ok Y este Como está Este está un poco Regular también Vale Aquí no hay nada Y aquí Hay un poquito Estupendo Vale Vamos a cargar este Completaste Mejorar huerto Perfecto Y me falta Una cosita Me falta Solo una cosita Aquí puedo echar esto Ya que tarda Cinco minutos Así que Si Vamos a Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Aquí necesitaría Comprar una modificación Para que aumente Todavía mala productividad Que por cierto Medicina Ha pasado de Siete a seis ¿Alguien Me lo explica? Ah porque habrá Habrá terminado la cosa esta Entiendo Vale pues ahora Pasará de seis A mucho más En cinco minutos Y esto le queda un segundo Con lo cual Ya puedo Irme Aquí Pillar A la líder Vale Porque a lo mejor El bug Ha sido ese Gente A lo mejor Ha sido por la líder Vamos a A pillar a Cristi Tomamos el control Y como pone Aquí en misiones Construye un hospital De campaña Cristi Vale Tenemos un espacio vacío ¿No? ¿Dónde está el espacio vacío? Vamos a ubicarnos un poco Si esta es la base Tenemos aquí Comida Que está aquí Con lo cual Tiene que estar aquí a la derecha Este espacio vacío Tiene que ser Construir una instalación Que va a ser esta Boom Vale Misión completada Construye un hospital Perfecto Ahora sí Más doscientos de influencia Gente Lo he tenido que quitar Y poner de nuevo Y Por culpa de eso Está tardando esto Una barbaridad Pero bueno De hecho el hospital Pues Va a tardar Lo que no está escrito ¿No? Así que bueno Vamos a volvernos A cambiar De personaje De dificultad Obviamente No lo he cambiado Que le da sin querer Vámonos Con la soce Ahí está Y Genial Perfecto Y aquí estamos Ahora sí que sí Estamos listos Para partir Vámonos Para partir bocas Vente Tú tenías una mochila ¿No? Campeón Vale Esta mochila Que me la voy a quedar yo Vámonos Vamos a pillar Este vehículo Que es un poquito mejor No está estropeado Mucho Así que No problem Hay muchísima peña Vamos a intentar alejar Unos cuantos Porque se están Acercando muchísimo Materiales para todo Habla con Anders Para darle algunos materiales A su grupo Ah pues eso es Vamos a darle los materiales Ya directamente Vamos a hacer esto Y vámonos que nos vamos Vale ¿Dónde está el Juggernaut? Aquí a la izquierda Vale Venir 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 Y el Juggernaut ¿Dónde está el Juggernaut? Se ha ido Se ha fumado el Juggernaut ¿Veis que no está? Pues venga Nos vamos El colega este Que es más pesado Que su prima Con los grititos Y bueno Lo bueno es que no es Plaga de sangre O no me están saliendo Como plaga de sangre También es verdad Que porque Aquí no hay plaga de sangre Pero bueno Ahora entrando en LOL 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 Vale Nos vamos por aquí Tranquilamente Se acabó con el núcleo Ya se acabas con el núcleo O tal ¿Cómo se baja aquí? Vamos a seguir para abajo Mejor Va a ser más cómodo Luego tengo que revisar esto La verdad Me gustaría Cuidado por aquí Me gusta este senderillo Ahí está Perfecto Tenemos aquí una Buenos días Vale Adiós No tengo ganas De perder tiempo Y materiales de momento Pues tengo ¿No? Mira Police 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 Vale Nos bajamos por aquí Y en vez de entrar por la puerta Voy a entrar Como nuestro amigo Por la ventana Buenos días Hola Hola Vale Darnos Chila de materiales Perfecto Eso hecho Si cerraron la ventana Mejor amigo Vale Vamos a ver Quien es este Ya podemos reclutar un poquito Pero lo suyo Que sea más barato Servicios públicos Creo que yo tengo Alguien que tiene Servicios públicos ¿No? Higiene No sé muy bien Que sería eso Anders Pérdida de agua O algo Servicios públicos Porque este es Este es Anders Esta es Crisla de la higiene Anders ¿Y qué son dos? Son dos A lo mejor son dos Creo que son dos Son tres Ah mira Aquí está el otro Marriage Marriage Ah este es el que se encontró Este es el que lo encontramos Y le dimos la razón A los otros Gente Vamos a informarnos Mecánico Este me interesa Gente El Marriage Este me interesa Podemos reclamarlo No he cumplido Porque Porque no Vale Pues vámonos Vale Importante Creo que sería Claro que aquí no puedo pillar nada Departamento de policía Eso estaría bastante bien Vamos de momento a pillar Simplemente un poco de visión Vale Un poquito de visión Y ya está Eh No he visto lo Es que soy tonto Es que soy muy tonto Colegas Vente para acá ¿Qué tenéis para cambiar? Tío Pero es que va solo él Colegas Buena 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 Campeón ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gente? ¿Por qué? ¿Por qué de repente? ¿Por qué de repente? ¿Soy yo culpable? ¿O qué? ¿Soy yo culpable, gente? ¿Soy yo culpable? ¿Soy yo culpable? ¿Soy culpable, gente? Le he dado, se supone que le he dado A mí no meencia hace Muévete Le he dado otra vez Vamos, poquito a poco Muerto Tío, bueno, espérate Espérate, ¿qué dices? Dos balas y muerto, tú Voy a atropellarlos Si puedo, los atropello Eh, pero tío, ¿qué estafa es esa? Pregunto O sea, ¿por qué De repente se han Puesto enemigos? ¿Han creído que les apuntado yo A ellos o algo? Muérete ya, colega Muere Le doy una mochila Muerta No, 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 ¿qué hago? A punto la lío, ¿eh? ¿Me la juego o qué? Aparta, coño Nada, mi coche empieza a arder, ¿eh? Ojo Ojo Vale, uno muerto Corre Joder, todo ilécito Joder, todo ilécito Míralo Ahí pilló, gente Ahí ha pillado, amigos Vamos Buenísima, tú Vale, tenemos que huir con el coche Y llevarme a ese Bueno, creo que puedo ir por aquí No le he dado, tío Ahí sí que no le he dado Vale, con cuidado, ¿eh? No hemos cargado los notas Y yo, tío, pero No quería cargármelo Lógicamente, colega No quería cargármelo Lógicamente Me han dado un disparo Y me han reventado, gente Y era de pistola O sea que Imagínate Vale Vale Uno muerto aquí Y los otros Este es otro No Este es otro Tampoco No me jodas Ven, 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 ven Huye, huye, huye Huye, gilipollas Huye Huye Ojo Que voy a tener toda la suerte y todo No Ven, ven, ven Gilipollas Vámonos Vale Uno Dos Y el otro que está ahí al lado también, ¿no? Mira el coche como está, gente Mira el coche como está, tío Es que el nota sigue ahí todo enfadado Bueno, ya vendremos Corre, 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 corre Vámonos, 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 vámonos Poné un poco y me destruye el coche Bueno, y el que faltaba ahora. Vámonos, vámonos, vámonos. Mi vehículo está fatal. Vale, ¿qué es esto? Transmisión misteriosa. Podemos ir allí. Aunque podemos ir a la vuelta, también te digo. Mira, esta era la iglesia. No estaba mal la iglesia. Vale, no sé para dónde ir realmente. Transmisión misteriosa. Vamos a ir para acá ya, tío. Alguacil ganando aliados. Tío, de verdad, qué putada que se me hayan puesto enemigos los notas de eso. No sé por qué ha sido. Luego a ver si reviso el gameplay o algo. Porque qué coraje, tío. Qué de verdad, qué coraje. Mira, esa era la otra estación. Ese puente de ahí. En el que podríamos haber estado. Vale, cuidado, cuidado. Que está el vehículo a nada. Bueno, tenemos ahí la casa. Así que pillaremos un kit de herramienta. Para asegurar. Cárgatelo. Te lo puedes cargar. Es que eres tonto, colega. Es que eres subnormal, tío. La guía de este juego es lamentable. Por Dios. Hola, Kimmy. ¿Qué tal? Lo del destilador no salió bien. Nos aceptarán. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Recultar en clave. Claro, venga. Sí. Veniros. Vámonos. Pero bueno, ahora estos son nuestros, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. No, este es Chris, coño. Sí, tenemos a Kimmy y a Lazarus. Bien, 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 bien. Lazarus que es cantinero. ¿Eso qué era? Más dos de moral. Conocedor de bebina tal. Y conocimiento sobre cocina. Ah, pues mira. Nos viene bien. Dentro que cabe. Creía que iba a ser más inútil. Y esta es química. Que también está bien. Vale. Necesitamos a un mecánico. O sea. Pero no tengo libro de mecánica, tío. Es el temario. No tengo libro de mecánica, colega. También tengo que poder haberle cambiado cosas. Pero bueno. Va a terminar de mirar lo que haya por aquí. Madre mía. Estamos haciendo todo el rato ruido, ¿eh? Es increíble. Mi compañero es capaz de cargárselo. Tío, es que eres inútil, amigo. Estás tú solo contra un puto zombie y no te lo puto cargas. Al contrario. Te pilla. Joder. Vale. No voy a perder mucho tiempo, la verdad. Y lo que voy a hacer... Es directamente... Quitar esto. Vale. Y pillar esto de aquí. En un momento. Vamos a dejar cosas. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Ahora recojo lo que sea. Tú, campeón. Lleva esto. Vale. Por aquí pillamos. Esto de aquí. Esto también. Mira. Esto me lo voy a... Me lo voy a tomar, ¿eh? Me lo tomo, me lo tomo. Ya está. Aquí no hay más nada. ¿Seguro? Sí. Seguro. Vale. Vamos a pillar entonces. Una mierda de estas. ¿Lo ves? Tengo de química. Que no las quiero. O sea, de hecho, tengo dos. Vamos a... Pillar uno. Vale. ¿Qué más tengo? Que no quiera. Las mochilas de 6 ya está realmente, ¿no? Por lo demás. Esto está ya un poco deteriorado. ¿Me está indicando cómo? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, no. Da igual. Vale. Yo creo que con eso está más que bien, ¿no? Gasolina está ahí, ahí. Vamos a reparar un poquito y ya está. Y bueno, como nuevo, nuevo no. Pero mucho mejor. Vale. Vámonos ahora entonces hacia... Es posible reclutar a miembros. Por 750. ¿Reclutamos aquí y nos lo quitamos ya o qué? Nos lo podemos quitar ya. Y este es otro. Transmisión misteriosa. Alguacil ganando aliados. Vale. Eso lo haremos. Primero vamos a hacer estas dos cosas, ¿vale? Vamos a hacer... Estos de aquí son 750. Yo creo que podría hacerlo. Que por cierto, tenemos aquí a otra gente. O me lo parece a mí. ¿Esto quiénes son? Los campistas errantes. Es posible reclutar miembros. Vamos para allá en un momento, que estamos cerca. Vamos a ir para allá, tío. Paso de fletes. Vamos a ir para allá, gente. Vale. Aquí tenemos a otros. Pero claro, eso todavía... Eso sí son interesantes porque son soldados. Son soldados decentes, además. ¿No era por aquí? Sí. Ven. Estaría bien que el gilipollas este... Viniera para acá. Gracias. Ahora ya puede venir para acá. No ha gastado nada. No tan herido. Y no nada. ¿Sabes? Y este está fatal. El 7. Ah, claro. El 7 es que es el que vino conmigo a matar al Jubernao. El músico. El pobre. El pobre desgraciado. Izumi. Computadoras. Pero ya tenemos a alguien que tiene computadoras. ¿No? Creo que ya tenemos a alguien que tiene computadoras. Que esa es... Yudi... Yudi no era, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Informática, electrónica... ¿Computadoras será lo mismo? No lo sé. Vamos a hablar con Sumi. Vamos a comerciar. Vamos a dar esto, esto. Y... Estas cosas también. Fíjate lo que sale. Está bastante guay. Y luego de aquí, ¿qué quiero yo? Nada. De aquí yo no quiero absolutamente nada. Vale, pues con eso... Y un bizcocho. Vamos a... Ah. Tu comunidad alcanzó el tamaño máximo. Mierda. No sabía yo eso, gente. ¿Cuántos somos? Somos nueve en total. Pero claro. Máximo que son... O sea, el máximo máximo que son nueve en total. O es porque no puedo... Y tengo que pillarme un sitio más grande. A ver, somos bastante, ¿eh? La verdad. Somos bastante. El Lázaro que era... Cantinero. Es que el cantinero me da exactamente igual. Tiene maratón. Vale. A lo mejor nos llevamos a Lázaro. Y si muere él, pues no pasa nada, ¿no? Pero a ver. Lo suyo es que no muera. Lo suyo sería encontrar... Mecánico, tío. Que es como la profesión más fácil de encontrar. Y mira tú por dónde. No encuentro ni libro ni nada. Así que... Bueno, es lo que hay. Tampoco puedo reclutar, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin. Ya está. Al menos ya lo sabemos. Que no podemos reclutar ni nada. Vamos a irnos ahora hacia aquí. Y hacia aquí. Y a ver la transmisión esa, ¿qué tal? Eh... ¿Era por aquí? Ya se me ha ido a mí la olla. Sí. Vámonos. Aparta, aparta. Vamos a por ello, gente. Vamos por el caminito tranquilamente. Mira a todos los... Ahí está el colega. Y la verdad es que ese puente molaba, ¿eh? Ese puente molaba, tú. Pero bueno, seguimos. Esa fortaleza, a ojo. Buena pinta que tiene. Vale, ahí veo un taller, ¿no? ¿Podríamos pillarlo? No, ya está pillado. Es que todos los talleres están ya... ...pillados, tío. ¿Cómo va el tema este? Bye. Que por cierto... ¡Ojo! Un salto, me la juego. ¡Woohoo! Ha estado guapísimo. Vale, aquí tenemos un taller. Pero va a ir el Tato ahora mismo. Más sobre la solicitud de radio. Vale, vamos por aquí. ¡Hola! Venga, a ver. Mi amiga... ...se iba a encontrar con un comerciante... ...pero no se informó. ¿Puede rastrearla? Pero no se informó. No, tu amiga se encuentra sola. Toma por culo comercial. ¿Qué tienes, mujer? Minas. No tienes nada útil. No tienes nada útil, Jessica. Eres una inútil. ¿Vienes conmigo? A ver, con la ayuda para encontrar a Susanne. A ver. Tiro. Vale. O sea, es una inútil. Bueno, no hay problema. Vamos a intentar encontrarla. Al menos son puntitos de... ...de influencia. Vale. Izquierda. Vámonos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada, nada. Se ha cargado medio coche. Ya te lo digo yo. ¡No! No, 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 no. De milagrito, ¿eh? Por cierto. Vale, esta es la iglesia de la cocina. Ok. Vale, la chiquilla está por aquí, ¿eh? Hay un zombie, no sé si lo habéis visto, que está arrastrándose. Sí. A tu casa. Vale. Pillamos todo. Vamos. Vamos. Materiales siempre son importantes. Ah, sí. Lo que... Uh, la la. Sí, señor. Gasoline. ¿Dónde estás, campeón? Tío, el gilipollas este... Ah, que viene andando a lo mejor. Que no se ha montado el musum normal, ¿no? Nada, seguramente. ¿No se dan la vuelta? Sí, se dan la vuelta, vale. Es lo que yo quería, que se dieran la vuelta. Eh, mi compa, ¿dónde está? Es lo que yo pregunto ahora mismo. Sabía que se iba a sonar, coño. ¿Hola? Mierda. Me lo llevé. Ah, coño, este. Toma, patón. Carácatelo tú, anda. Que yo me cargo a este. Madre mía, batiendo cabezas. Vale, esto ya está. Vamos a que nos vamos. Vamos a pillar... La mochila. Dejamos esto. Los barrotes estos también estarían bien. Por cierto, yo... Mis habilidades que son cardio, resistencia, lucha... Paliza... Y tal, vale. Tengo el bate este. Este es mejor, ¿no? No, es lo mismo. Vamos a ver. Susanne me ha dicho que... Que estás perdida, colega. ¿Qué te pasa a ti? Ah, está Susanne también. Necesito ayuda para carriar cosas a casa. Pero en mi estado... Venga, vale. Acceder a ayuda grande. Ya que estamos aquí... ¿Y qué es lo que... ¿Qué es lo que buscas tú, mujer? Concretamente, una nota. A ver, ¿te puedo vender cosas? Espérate, que te voy a vender cosas. Suena bastante útil. Aceptar el frasco de pantalla aromática de Susanne. No, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué evitarlo? De momento, le voy a dar todo esto. Me lo he quitado, ¿no? Sí. Vale. Opcional. Usa el frasco de pantalla aromática para evitar tal... ¿Qué hago? ¿Lo pillo, tío? Venga, vamos a pillarlo. O sea, ahora... Ah, ah, pero no pasan de mí, colega. Bueno, espérate, que no son pocos. Tío, 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 tío. ¿Esto qué es? Bueno, sí que pasan un poquito de mí. Vente para acá, gilipollas. Ahí me he hecho una rachilla, ¿eh? Vale, pues no me ha servido de nada la mierda esa, ¿no? ¿Quién falta? Ah, que falta la desgracia esta, tú. ¿A qué te bajas? Bueno, como veis, el coche ya está hecho mierda otra vez. Viva. Viva. Bueno, misión un poquito ñe ñe ñe, ¿no? Un poquito ñe 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 ñe. Vale. Vale, vale. Vamos a pillar cosas que yo no quiera. No, realmente te lo quiero. A ver. Estación de limpieza o tres frascos de pantalla aromática. Una estación de limpieza, espérate. Claro, es que tengo que esperar un minutito, ¿vale? Voy a esperar un minuto. Esto está hecho todo. Ah, bueno, puedo ver lo de las modificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí. En este. No. En este puedo ver las modificaciones. Vale. Estación de limpieza. Pasiva menor. Pasiva menor de la genie. Venga, vamos a elegir la... La estación de limpieza. Que tiene buena pinta, ¿no? Vale. Masión de influencia. Genial. Ah, mira. Y esto para mí. Uh, la la Vale, todavía me dura esto, ¿eh? ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto? Vale, me he quedado sin munición ¿Tú tienes munición, campeón? Claro, que te lo había dado yo a ti Vale, eh, bueno, nos vamos, tío ¿Para qué no quiero estar yo más aquí? Todavía no se me ha quitado, ¿no? He escuchado a un hombre lobo No O sea, creo que sí, pero da igual Vale, eso ya está construido Por fin Vale, y aquí la estación de limpieza Veremos qué tal, ¿no? Vale, de momento vamos a llevar Esta gente aquí, esta también Vale Y ya está, vale, los otros dos que somos nosotros Eh, algo más Me falta Ah, sí La estación de limpieza Esto Instala esta modificación en una enfermería Para mejorar las recuperaciones parciales De plaza de sangre Vale, sí, nos viene bien Vale, yo creo que tardo menos de un minuto en llegar Vamos por aquí Vamos por aquí Y objetivo Este de aquí Vamos por aquí abajo Y con cuidadito Gente, que no tenemos Qué asco de animal Animalejo Qué asco de salvaje Tenemos que tomar el control de De aquí De nuestra líder Así que vamos a ello Ahora entrando en LOL 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 Y este Ah, parecía humano Por un momento Uy Microlagazo Vale, aquí a la izquierda Me voy a ir por aquí Joder Me he aparcado, ¿no? Vale, esto se lo voy a dejar al colega Chris, Chris, Chris Chris No, tío, Chris Gilipollas Puntería, ¿eh? Eso ha sido puntería, gente A ver Chris de los cojones Colega Voy a llenar ya la gasolina El camión iba a decir Bueno Casi, casi, ¿no? Vale Vale, es que tenemos en la base, gente ¿Hace falta comida? Va a ser que comida justamente No hace falta Medicina más 7, ¿eh? Claro, es que el hospital de campaña Me quita 2 O sea, me quita 2 El hospital de campaña Y me está dando 7 De... Me está dando 7 O sea, es locura, gente Es locura Más 25% A la recuperación El reposo Y la limina A las lesiones Este es mejor, ¿no? No me parece a mí Que sea mejor Gente Me gusta más este Porque al final siempre Eso le hemos estado más tocado O algo O sea, hay más gente Que está tocada Es lo que quiero decir Vale Algo más que tenga que dejar yo Sí Vamos a dejar Todo esto Venga, vamos Y ya está Las mochilas Las mochilas Lo que iba diciendo Lo que no quiero son balas ¿No? De lo otro De lo otro Realmente Sí puedo almacenar bastante Balas Vale Pin, pin y pin Perfecto Aparta Y vámonos Ya estoy aquí Vale Vamos a pillar a la sosa Comunidad Christy Pero es que Christy Está fatal La pobre Pillamos a base La Zarus Vale ¿Qué misiones hay que hacer? Bueno Vamos a pillar ahora mismo A la Zarus Por ejemplo Vale A ver Ahora me cambio a este Que está malito Y directamente Me cambio a la otra A la base Ah no A la base No ¿A quién era la otra compañera? Kimi, ¿no? Kimi Pero me voy a ir a A Judy Aquí me voy Me voy a Kimi 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 de química Sí, por ejemplo Venga, va Me voy con ella Perfecto Comercial enterrante Misión nueva Misión nueva Bueno No es una misión Vamos a ver ¿Dónde está? Está aquí al lado Gente De la garra Mira Que tiene Pan El proveedro De la garra roja Para ofrecerte Vamos a ir para allá Del tirón ¿Eh? Me interesa Me interesa La verdad Quiero saber Que tiene Que tiene que ofrecerme Me interesa Bastante Por otra parte Por otra parte Vale, por otra parte Me interesa también Pillar esto de aquí Una Gasolina Voy a pillar Otra Porque sé que la voy a necesitar Y de momento Y de momento Pues ya está Vamos a pillar también Una ballestita Liviana De estas Y voy a dejar Unas cuantas Porque al final Recupero Bastante El colega Este Bueno El colega este No sé Esto ya se está Haciendo Vale Esto tal Esto que pasa Con esto de forjar ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos instalar aquí Cosita Máquina de llenado Más molotov Y bombas de combustible Mejor agregaciones Que la acción de molotov Y bombas de combustible Lo cual a mí me parece Bastante bien ¿Eh? Munición de tal Instalar prensa Para munición De arma A mano Este también está bien Instalar conjunto De herramientas Para crear saleta Este también está bien Vale Me gustan todos Convertir materiales En pieza Vale Costo Seis materiales Empieza Eso es una locura Prefiero Tenía yo otra cosa Que era el taller Que era hacer esto Requisitos Poder Y Te costaba Tres de materiales Pero te daba Noventa ¿No? Tres de materiales Y te daba Noventa Gracias a la Fresadora esta Y este de aquí Por ejemplo Noventa 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 Son ciento ochenta Este te da Bastante más Por seis De materiales Y uno De gasolina Y de gasolina De momento Vamos bastante bien Pues podemos hacer este ¿No? Materiales También tenemos Unos cuantos Esto que es Crear más cuerpo a cuerpo Esto también es interesante Crear cuchilla Con barra De refuerzo Vale Estas cosas son interesantes Lo malo es que Todo necesita gasolina Ya estoy viendo Que la gasolina Es importante Vale ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Vale Pero aquí no hay Lo de Molotov Lo de los Molotov Es aquí Vale Pues voy a quitar La fresadora esta Que no tiene mucho sentido Y la voy a poner A lo mejor aquí A ver si tiene sentido O no Por otra parte Aquí sí Lo que voy a poner Va a ser El tema este De Molotovs Vamos a fabricar Unos cuantos Me da a mí La sensación ¿No? También esto sería Importante Conocimiento sobre Ingeniería Nadie sabe De ingeniería Tío Vale Los iniciadores Ahora mismo Me dan un poco Más igual Por así decirlo Que podemos Pillar uno Pero eso siempre Lo podemos pillar Esto de aquí También me da Exactamente igual Recuperar armas Te monta restos De armas Esto está muy bien Vale Yo puedo hacer Porque Montón de restos De armas Sirve para qué Usa piezas Vale Pero no No montón De restos de armas Que tengo uno No No sé cuánto tengo Pero vamos Vamos a hacerlo Aparte de eso También puedo hacer Más cosas aquí Lo de los Molotovs Y todo el rollo Vale Fijaos que cuesta Dos y treinta Vale Dos y treinta Vamos Ah no puedo hacerlo Hay otra acción Vale Pues vamos a eliminar Esta y vamos a hacer esto Y vamos a ver Qué pasa Vale Que creo que podría ser Lo más interesante Vale Comerciante de ayudas En escapatoria Con Vamos con el mismo coche Gente Que es el El mejorcito La verdad Vamos a ir con esta pareja Que son muy amiguitos No No voy a reabra Este ser todavía Voy a reparar Eso sí Me gustaría tener A un mecánico Tío Un mecánico Un mecánico Vale Dejamos esto Y vamos a pillar Una mochila de ocho Tío Por lo que sea De todas formas Lo tenemos que hacer Porque quiero tenerla ya Cuando tenga que Despedir a alguien O sea Si yo despido a alguien No sé Por ejemplo A esta chica O lo que sea Me tengo que acordar De dejarla desnuda Prácticamente ¿No? Vale Y vamos a llevarnos Por supuesto Todas las cosas Para vender Esto Y ya no tengo más nada Tengo aquí Un montón De herramientas Pero que de momento Las voy a mantener Total Luego iremos Con Chris Por cierto No he hecho esto Que es importante Vale Y aquí están Estos tres Que se van a Se van a recuperar Más o menos A la misma vez Vale Al final he quitado Soy idiota Al final he He guardado El No sé Qué he hecho De igual No sé Si he guardado La gasolina Ok Vale Se va corriendo Este que venga Para mí Hay otros Cuantos gordos Joder Colega Con los gordos Otro más Uff Me la ha jugado Bastante Este que venga Para acá Vale No puedo Desasero Tanto Vale Y el sitio Es este Vale Esto todavía está No Vale Hola La garra roja Vale Es bueno saberlo Tú Qué pasa Las arus Pero las arus Colegas Pan y Zen Zen La garra roja Ayuda a quienes Son lo suficiente Fuerte para ayudarse Entre sí Y archer Y pan Veamos si la garra roja Tiene lo que necesitamos Dice pan Pero no tiene sentido Que lo diga pan Me cago en pan Y esto Qué es Tiene armitas Vale Pero tampoco Es algo increíble Rifle portador De tormenta Vale Sí Yo creo que sí Está bastante bien Igual debería comprarlo ¿Cuánto tengo de tal? Tengo el 200 No es mucho Consumible Reducir balanceo Calma los nervios Por un tiempo Permitiendo tiros Más precisos Esto es tontería Esto Panups Panups Vale Este también está bien A lo mejor Quiebra hordas RTX RTX También La vector Que tiene además Un silenciador Profesional Bastante precisión Pero no me llega a convencer Balas de calibre 45 Es lo único Que tiene el colega Tío Me esperaba algo más Me esperaba algo especial Magnum Esto tiene que ser una locura Lo de la magnum Cuchilla de exterminio RTX También Tiene muchísima letalidad Joder Me dan ganas De pillarme esta Y de pillarme esta De aquí Ambas son iguales Lo que pasa Que Esta tiene una capacidad De 60 Vamos a rebuscar Mientras tanto Mira Comida Vamos para arriba A ver que hay Ah Quería que era un hombre lobo No lo había escuchado Pero Digo Cállate Buenas armas Los Colegas ¿No? Vale Pues esto Visto Archerera No Era ¿Quién? Zen Tampoco Era el que acaba de subir Y va a bajar de nuevo Fan Día 6 Zen Día 6 Estoy por quitar esto Más 10 de resistencia 10 de moral 45 tal Me da igual la moral ¿No? Esto lo podemos subir Ojo Vamos a subirlo Gente Después de hacer esto Lo subimos Vale Comerciamos Y lo dicho No sé qué pillar Tío Es el tema De hecho De hecho Esto ya ha terminado Y cuánto costaba Esto de aquí Costaba Costaba Lo que sigue costando ¿No? 2 y Costaba 2 y 30 ¿No? 1 1 2 y 30 ¿Y esto qué es lo que hacía? Pues no lo sé Tío 5,56 Y 7,62 Es que no me merece la pena 5,56 7,52 5,56 7,62 Este por ejemplo Está bien Me lo voy a pillar Tiene 60 balas Lo que pasa es que Seguramente Dispare muy a saco Tiene rango Por la O Y eso por la DE Son iguales ¿No? Silencio Control Duración máxima Duración máxima Son iguales ¿No? Este es un pelín más barato Pero este tiene más munición Me compensa más este Me lo voy a pillar Gente Y ya está La espada La espada Tiene bastante durabilidad Desmembrar poco Impacto poco Pero letalidad bastante Me lo pillo también Me lo voy a pillar también Vale Pues ya está No tengo más Vale Con el 3 Vale Sí Tengo a una A una bala Tengo la Z Sí Tengo la Z Para el zoom Fíjate La mirilla se mueve bastante Pero Está bien Hace ruidito Y tal Pero bueno Está guay Está guay Hemos venido para algo Vamos a dar un Rodeito Por aquí Si es que se puede Cosa que parece Que no Cuidado Madre Antes digo Cuidado Y Ah Que hay una roca Justo Amenaza zombie En casa Estupendo No puedo pasar Por aquí Tío Joder Tío Con la zona Esta de mierda Todo un tronco Sí Puedo pasar Por ahí Debajo Es que No quiero Atraer A más Peña A casa Tío Madre mía Que incomodidad Estaría guay Que hubiese Una especie De jeep O algo O sea Más jeep Todavía Que fuera Súper bien En el campo A través ¿Sabes? O sea Eso estaría Bastante 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 Guay Vale Sí Dejé El combustible Ahí Vale Una cosa Que tenemos Que hacer Aquí Con la comida Y era Preparar Algo Porque no Tenemos Almacenamiento Suficiente Bueno Tenemos Lo justo 35 Así que No sé De qué Se quejaba La puerta Está cerrada Esta puerta Vamos a cerrarla También Y tenemos Que hablar Con la chica Esta Esta es Basi Basi Cris 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 No No estoy Entendiendo Bueno Letalidad Letalidad Pero Los golpes Bien que le tengo Que dar Vale Los zombies Esto Como que Me los cargo De una Vale, bien Vamos a ir por el otro lado Son 50 segundos lo que hay que defender O sea, bastante... Va loca Joder, vas loca tú Cago en tu prima Ojo He escuchado lo que he escuchado, ¿no? He escuchado lo que he escuchado, ¿no? Bueno, y fallo A ver, ¿quién llama? ¿Qué dices? Pablo, ¿por qué eres tan putamente manco, conega? Vale, ok Lo reventamos, lo reventamos Reventadísimo Cerramos por aquí Otro, ¿no? Venga, para tu casa, crack Vale, pues A ver, el problema de este sitio Es que va a haber mucho Muchas infectaciones de estas, tío ¿Por qué? Porque pasan cerca Y claro, pues Ese es un problema, ¿no? Saletillas Y tal Que te calles Ok Vale, vamos a ver cómo está aquí la peña, tío Porque Vale, por lo demás Están todos bastante bien Me voy a ir con nuestra chica Aquí está Christy La cual espero que esté bastante mejor Y voy a dejar cositas Está buscando por ahí Lazarus Vale Esto fuera Esto me lo voy a dejar Esto también Y vamos a dejar unas cuantas cosillas Ah, sí Yo creo que está bien Eh Vamos Vámonos Vámonos con Christy Christy todavía sigue un poquito tocada La pobre Bastante tocada, de hecho Pero bueno Quiero pillarla ya Vale Bueno, bueno, bueno Está fatal La pobre Está fatal Podemos hacer Los comerciantes de ayuda Todavía necesitan nuestra ayuda Valga la redundancia Ah, con Lupe Me cago en Panini Ah, no Lupe se llama Vale Digo, Lupe no tenemos a ninguna Eh Vale Y Aguacil Es ahí O sea Perfecto Nos viene bien ¿Qué es lo que necesita? Sobre el miembro perdido de su equipo Joder ¿Se ha ido el músico o quién? Imagino que habrá sido el músico El Que tenía la cara de De tal Eh Vale El shocker me lo puedo llevar ¿No? Por ejemplo Sí Me voy a llevar al shocker A ver No vale la pena arriesgar nuestro peligro Por esos tipos Necesitamos de su ayuda Somos lo suficientemente fuerte Tienes razón No se están Ah, da igual Siempre está bien la ayuda Y además Está divertido Vale Vamos a dejar Todo esto Vale Creo que debería llevarme Una cosa de estas De hecho la voy a usar Ya veis Que se van a quitar las tonterías De un momento a otro Y ahora Vamos a pillar Armitas Como por ejemplo Plop Plop Voy a mantener todavía La ballesta Ballesta clásica No quiero una ballesta clásica Pero bueno Ballesta clásica ¿Por qué no? Que tengo No tengo pernos Sí, ¿no? Estos son Vale, pues me llevo 20 Sí, 20 está bien De hecho Unos 5 más Bueno, no Que me ocupa espacio ¿Y qué más me llevo? Tenemos la Gladius Que está bastante guapa Mejora de cocina 2 Vale Podemos ahora Con el tema de la cocina Porque de comida Estamos Estamos ahí Ahí, ¿no? Vale, vamos a declarar Raccionamiento Eso es lo primero Y lo segundo Vale Y lo segundo Era pillar Vale, sí Armas secundarias Vamos con ello ¿Qué pillamos? Por ejemplo Voy a pillar esta Y esta Venga, va Y recargamos Y perfecto Esto ya está hecho Y ahora, pues Ponemos esto de aquí Esto de aquí Lo podríamos poner Pero Producir comida También se puede Producir comida Recoger semillas Cuesta 3 Y son 3 cajas Producir comida Recursos 3 cajas de tal Y tal No está mal esto No está nada mal Esto de aquí Podemos crear No No, no, no No quería hacerlo Resistencia máxima Una hora, ¿eh? Más 10 de moral Una hora también Vamos a hacerlo Que tenemos bastante comida Esto nos quita moral ¿Cuánto? 15 Pero esto nos da 10 Me parece worth it, ¿no? Me parece bastante worth it Vale Y esto es lo que yo quería ver Vale Terapia física ¿Lo veis? Esto es lo que me tendría que poner yo Al personaje Lo que pasa Que esto es de la comunidad Gente Eso es de la comunidad Y ayuda médica Sería comunidad Y personas activos Sería este de aquí Este de aquí Por 2 de medicina Lo podremos hacer En un futuro De momento Como veis Nos da más 7 De tal Y ya está Esto lo quiero pillar Así que bueno Vámonos Vamos a dejar balas La pistola esta Está un poco Un poco chunga Pero bueno Es lo que hay Vámonos Vale Nos vamos a ir Vamos a hacer esas dos misiones Y ya está ¿Viene nuestro compa o no? Si no me voy yo sola ¿Por qué no viene nuestro compa tío? Había pillado yo al shocker Tú ¿Y el shocker? Tío de verdad ¿Puedo tardar yo más? Shocker ¿Qué haces? ¿Te has quedado pillado? ¿Algo? ¿Reclutar seguidor? Venga Vente Por otra parte ¿Tienes algo? Si Tiene balitas y tal Venga Vámonos Fallo mío Fallo mío Que quería que le había dado a reclutar Pero que va Lo habré pensado y así Hola Si, si Demasiado ruido Pero Tonto Tonto nabo este Que tiene que Tardar la misma vida El colega Es que hay muchas infectaciones Tío Aquí Bueno Bueno Infestaciones No Manadas de zombies Mejor dicho ¿No? Infestaciones No es que haya muchas Pero bueno Deberíamos limpiar Mira que hijo de la gran puta Esa Mira que hijo de la gran Chingada Vamos a eliminarlo Porque es que A la vuelta O lo que sea De más de noche O de día O lo que sea Puede que no lo vea Y me lo coma Tío Dormiendo ahí La siesta El fresquito De la noche Bueno Así está Vale No hay pérdida No hay pérdida Además ya vamos a empezar A hacer las misiones Principales Del personaje Y yo creo que No quedaría mucho Porque luego Vamos a ir a tope Contra los Los núcleos De plaga Que es lo más complicado Sobre todo En esta dificultad Por eso No me estoy metiendo Todavía mucho Hasta tener Bastante gente Una base firme Sólido Todo y tal Joder Ha derrapado ahí Un poquito más No hay pérdida 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 Pero si aquí hay bastante gente Lupe, ¿qué tal? Seb, él no reporta hace un tiempo ¿Puedes ir a buscar el campamento abandonado? Sí Sí que puedo, sí que puedo Lupe No se puede reclutar Pero me indica aquí algo Aún no es posible reclutar No entiendo por qué, pero bueno Ok, da igual, haremos esa misión No me preocupa Por otra parte, vamos a Eliminar esta zonita ¿Por qué eres tan manco? Pablito Es que ¿Por qué son tan gilipollas, tío? Ah, que me ataca con la boca Bueno, fallo Tío, 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 tío Vete ya a tomar por culo Vale, este había que cargárselo rápido Tío, que me dejes en paz, colega Joder Mi compañero que no ayuda Tienes a uno detrás Futo retrasado de mierda Es que de verdad Es que si ve Si fuera yo solo, tío Me hacían menos pupa, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me hacían menos Menos daño Me hacían O sea, todo menos Y sobre todo el gilipollas este No lo ponían con un 31% Tronco Un 31, tú Un 31, tío No me hables No me hables No me hables Vale, vamos para acá Ah, mira Si está aquí al lado Qué bien Qué bien todo, ¿no? Venga Lo he apuntado ¿O qué pasa? Ahora Mi antigua base Allí Te recuerdo Un maldito hombre lobo Otra vez Ya está Hay alguien ahí Buenísima Buena Pero por supuesto No iba a ser mi compañero No puedo subir por aquí Qué cutre, ¿no? Esta es Betty Betty la fea Hemos puesto Nuestros ojos En un lugar cercano Con un buen Suministro Médicos El problema es que Está infestado Si nos ayuda a asegurarlo Puedes contar con nosotros Cada vez que necesites Un entré de suministro De emergencia Eso está bien Vamos a hacerlo Betty ahora me sigue Perfecto Perfecto Venga Vamos a conducir Mira Es que ese disparo Ha ido recto Tío Prácticamente A ver Ahora mismo Lo que yo quiero Es esto O sea Que no me rayes Y esto ¿Dónde está? Uy Esto de aquí Ah mira Es que está luego aquí ¿Sabes? Vamos al naranjita Primero Vamos por aquí Por ejemplo Mira me voy a cagar En todo El comerciante Se fue de la zona ¿Vale? Vale Vale Muerto Encima Vámonos Vale Por aquí ¿No? Sí Bueno Más o menos Vale Vale Ya tenemos el rumbo No No tenemos el rumbo Para nada Tenemos el rumbo Porque está por ahí arriba Así que será por esta zona Entiendo Ah Esta es la zona Del principio Gente Y es este Aquí tendremos munición De saetas Imagino ¿Ves? Ballestas Y tal ¿Me pillo esta o qué? Carencia de fuego Más baja todavía Lo cual es lógico Tendríamos Bueno Habríamos pillado una ropa Mochilas aquí Porque esto obviamente Ha estado todo el rato El compañero este Tenía Sí Vale Selecciona un superviviente Y le ponen la ropa Ok Agregarse como tal Me cago en la puta No Bueno Luego Luego haremos esto ¿Vale? De momento Me cago en todo Tío Estaba a punto Ojo 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 No hay nada Ah Lo que hará Que abandone Los comerciantes Necesitan de ayuda Vale 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 ¿Qué ayuda Necesita el Pringao este Tío? Claro No puedo matarlo No puedo matarlo ¿Qué dices? Pues Mierda Vale Pues vamos a abandonar Gente No podemos hacer Otra cosa Que Tío De verdad Aparta Coño ¿Por dónde se va uno Tío De aquí De este lugar De mierda ¿Puedo ir por aquí? Es que no sé Ni por dónde Estoy yendo Vale Bueno Aquí hay cosas Lo que sé Vamos a pillar Estas cositas No sé Vale Esto está bien Vamos a ir al Colega este Le vamos a dar Vamos a darle Esto de aquí Esto también Esto Esto Esta mochila La granada También Y ya está De momento A la otra Betty Te voy a dar esto Y tú que tienes Por cierto Tienes esto de aquí Que me puede servir Pero es carillo Tiene balas 15 Nah No me interesa nada Vámonos A ver No me interesa nada De momento A lo mejor Lo de reparar Sí que me interesa En un futuro cercano ¿Esto qué es? Vale Vámonos Para acá Que es todo Recto Claro Todo recto Pero no puedo ir Todo recto Yo ahora No sé ni dónde Me he metido Tío Me he metido aquí Campo a través Campo a través En la colinita Esta del camping De los cojones Y no veo una mierda Por aquí en la salida ¿No? Por aquí en la salida Qué madre En qué momento Me meto yo por aquí Un bordo Vale Voy a aprovechar Siempre es buen momento De aprovechar Y pillar comida Que os acordáis Que dije Aquí tengo que volver Pues ya he vuelto Ya he vuelto Vámonos Del primer capítulo Dije Aquí voy a volver Pues Vamos Tú puedes Ahí está Que yo también Me complico Bastante Tío Ah Que es aquí La noche Está en verdad Guapa Tío Lo que pasa Que Uff No puedo hacerlo Ahora Esto Tío Y tú ¿Quién eres? Yes Colega No puedo ni hablarle Ni nada Tío Todo por la misión Esta Joder Os podéis cargar La peña Esta Tío De verdad Ayudadme Putos Putos inútiles De mierda Somos tres Nadie ayuda Bueno Y el otro Disparando Que falla Todas Bueno No No he podido Dar marcha Atrás A tomar Por culo ¿Cómo va a estar Consumible Tontamente También se llama Esto así A ver Ahí no se puede ir ¿No? Tío No me estoy enterando De nada Aquí yo Como esta noche No veo una polla Aquí yo Vente para acá Colega Joder Pillar la puta carretera Bro No veo No veo No veo Estoy ciego Bro Tío Con lo fácil Que es pillar La maldita Carreterilla Tronco Y ya está Sin pérdida Y sin tontería Bueno Espérate Que está aquí El amigo Ah Que no puedo Que no puedo Justamente Ir por ahí Nadie se carga El puto Este Me lo tengo Que cargar Yo Doblo nada ¿No? ¿Qué coño? Que tengo aquí A uno Pero eres Retrasada ¿Por qué no te ¿Por qué no me ayudas? Bueno Bueno En fin Yo fallando Todo Vamos a comprar Uno de estos Vamos a comprar Uno de estos Nos vamos a tomar Esto F Usar Perfecto Y vamos ahora ¿A dónde? Aquí ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Tengo que hacer Eliminar Las infestaciones Tronco Espérate Que esto no Esto vamos a hacerlo Bien gente Bueno Es que soy gilipollas Le he comprado Un Un de estos Para arreglarlo Y lo que voy a hacer Yo ahora Va a ser muy gracioso O sea Me acabo de gastar Lo que me he gastado Y no era necesario Tío Porque voy a quitar esto Esto ¿Por qué está tan Alto Tronco? Vamos a hacer esto Fíjate Está por la V ¿Vale? Misión ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder Colegas Y compro esto Y todo para nada Tío Y todo para nada Pero ¿Qué dices? Si no he tardado tanto Colegas No he tardado tanto Ahora ¿Qué hago yo aquí? Vamos a irnos para acá Yo que sé Es que claro Yo quería la misión De la chica esta Infestaciones Nos cargamos las infestaciones Estas Pero es que el subnormal Este está Está ya tocado Pero venga Sí Vamos un poquito de acción Gente Vamos a reventar Vamos a dejar esto 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 Y nos vamos a pillar Esta pistola Con estas 10 balas Que solo tenemos Y vamos a pillarnos También Es que tampoco Quiero yo Gastar muchas balas En verdad Es que tampoco Quiero gastar yo Muchas balas Tío ¿Qué podemos hacer? A ver Lo que tenemos que hacer Es empezar ya A pillar municiones Y cosas de esas Colegas Es lo que tenemos Que empezar a hacer Es que a ver Me puedo llevar El rifle Claro Pero es que El rifle Tío Es como Demasiado El rifle Es como No sé Como demasiado Tío No sé Tío O sea Es que En parte Me apetece Reventar Con armas Y todo el rollo Pero es que sé Que con esta dificultad Me van a venir Hombre el lobo Y la ía Es gilipollas La ía La ía Que me acompaña Es que es subnormal Que es el problema Tío Si no fueran idiotas Pues yo que sé Lo haría encantado Pero Donde está mi compañero Bueno Bueno, bueno Dámelo Bueno, bueno, dámelo Quien queda aquí Cinco zombies Bueno, bueno, bueno Y estos son los chungos Sí Estos son los chungos Amigos Te van a reventar Lo revientan Lo revientan Lo revientan Lo que yo diga Te han reventado 65% ¿Y por qué te he salvado? Que si no Que si no Vamos Ya te digo Que te infectan Del tirón Colega Vale A ver Lo bueno es que la comunidad La base Ahora mismo Tiene que estar Bastante bien De moral Y todo el rollo Esto de aquí Nada Y esto de aquí ¿Qué? Bomba de combustible 12 Molotov 12 Ojo, ¿eh? Que también es verdad Que es bastante Vale Puestos a tirar Prefiero tirar esta ¿No? Lo he hecho Vamos a pillar Otras dos ¿No? O sea Otras 12 eran ¿No? ¿Cuántas eran? 12 Pues eso Pillado Vale Y costaba Fijaos Costaba Dos y cuarenta y dos Dos y cuarenta Dos y treinta Vale Quitamos esto Dos y cuarenta Dos y cuarenta Dos y cuarenta y dos Y dos y treinta ¿Cuál es? ¿Por qué? Pregunto Vale Yo pregunto Esto no se supone Mejora la acción De creación De molotov Y bombas De combustible ¿Cómo que mejora Las acciones? Porque no 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 lo entiendo No lo entiendo O sea Aquí no me sirve Te lo digo ya Luego accesorios Nada Y esto de aquí Tampoco nada Luego por aquí Granadas y cosas así Tampoco Munición tampoco Estas cosas Se pueden estar bien Que nos dan cinco Por munición O este Que es un petardo Que nos dan Cinco por diez De eso Vale Y luego esta de aquí Que podemos Pillar esto En treinta minutos Esto es la fresadora Tres Noventa Y estos son seis Más uno Tal O sea Prefiero este Porque me da mucho más Vamos a ponerlo Y vamos a ir haciéndolo Superviviente En problemas Fallida Bueno ¿Por qué quieres que te digan Mejor? Ahora mismo No sé qué hacer Ahora mismo Me voy para casa Tú Ahora mismo Me voy para casa Y vamos Vamos a irnos Para casa O sea Te lo digo ya Vamos a irnos Para casa Del tirón Y nos vamos a Nos vamos a chetar Que hoy ha sido Un día extraño Ha sido Un poco fail La verdad Un poco Ñese Que ha sido Pero bueno Acantilado va a ir Un poco Un poco E Un poco E Se ha sido A ver si podemos Pillar otra misión Con la chica esta Que es la importante Por cierto Hacer misiones Con la chica esta Con la líder Para así Hacer la misión principal Para ello Mientras esperamos A que venga otra misión Vamos a ir a por Un núcleo de plaga Creo yo Que te calles Vale Dejamos Esto Si da igual Esto Y esto Vámonos Vale Y esto como está En 36 Es que Voy recibiendo Más casi comida Tío Hacemos café Y aprovechamos El El super hábit Alimenticio Que tenemos Y bebida energética No lo voy a hacer Bebida energética O debería Me dan 3 Aquí me dan 2 Bueno Está bien Sin más Vámonos Muchas infestaciones Despejala para dar moral Acabo de despejar yo Varias Tío Pero mira Demasiada infestación Demasiada Es que claro Tenemos muchísimas cosas negativas Lo que pasa es que luego También tenemos muchas cosas Positivas Entonces en ese sentido Pues se compensan Pero es que aquí no puedo Yo Esto Esto que mierda Es el taller este Tío Es que Es un taller de máquina No es un taller Taller Yo pensaba que era un taller Taller Y ya veo que no Vale Otra cosa que quiero hacer Es esto Lo puedo hacer ¿No? Vale Crear cuchilla Con barra de refuerzo Vale Otra cosa que puedo hacer Es Aguacil Ganando aliados Misión nueva Bueno Nueva Nueva No creo Tú por cierto Vete a tomar Por culo 65% El colega Vale Nosotros estamos bien Y ya está Ok Pues vamos a hacerla Otra vez A tomar por cul Aquí está Vamos a tener que repetir Todo de nuevo Pues lo repetimos Y ya está Y sin problemas Vale Vamos solo Vamos a ir solita Tío Creo yo ¿No? A ver Que lo suyo Es que me acompañe alguien Lo que pasa Que si son todos Gilipollas Me puede Puede venir Lazarus O Judy Por ejemplo La Sosa Siempre está Bastante bien La Sosa Justamente No está aquí ¿Quién está? Está Judy Está el bono de Tim Está el Ahí ¿Cómo se llamaba? Chris Eso Y está la chica esta Que era Kimmy Vamos con Kimmy Vamos con Kimmy Chris inició una Una pelea Por la cara Vale Tengo freno Hecho de mano Vale Me voy a llevar Las balas Porque creo que Las voy a gastar Y tal ¿Qué pasa aquí? Vale Pues eso lo hemos hecho Perfecto Vale Vamos a Pillar algo Para arreglar El coche otra vez ¿Cuánto tenemos Tío? Para arreglar El coche Tenemos cuatro No me convence Mucho Ah que no tenemos Gasolina Tío La gasolina Me la fumo ¿No? Nada tío De verdad Ahí se agacha Justo Quería que no le iba a dar Porque estaba la otra Ahí Vale Paciencia Uno de gasolina Y ya está Y nos vamos No solo gasolina ¿No? Porque Si me llevo A la chica esta Luego puedo ir Para acá Vale Espérate Kimmy Tú A ver Quiero a alguien Que no sea muy importante Por si Muere Esta es química Ya sabe más Reciclaje Electrónica Creo que me voy a llevar A la sosa Lo que pasa es que la sosa Es bastante decente El Lazarus Este que es lo que hacía Dos de moral Y conocimiento Sobre cocina Pero bueno El Lazarus Me da un poco igual Me voy a llevar A la sosa A ver si lo Lo encuentro Ahora Tío Aquí está Vale Me voy a llevar Cositas Bestias Para Para enfrentarnos Tío Me voy a llevar esto Me voy a llevar También Una de estas Granadas Quiero tomar Una Eso Quiero también Pillarme Que más De esto De aquí Granadas Termita Pero yo La que he pillado Son bombas De combustible Vamos a pillar Unas cuantas Y de botellas De estas Porque tan pocas Tío Me he pillado yo aquí ¿Cuántas me vienen? Me vienen nueve ¿No? Si me vienen nueve Ah Aquí Ah Pues mira Sí, sí, sí Fíjate Nueve Y antes eran doce Amigo Bomba casera Vale Y las bombas ¿Qué tal? Bomba casera Tres Y si yo añado Esto de aquí Y bombas De combustible Bueno Vamos a probarlo Así ¿Vale? Vamos a probarlo Así Pero es verdad Que las Que los molotov Esto como que me faltan ¿No? Para mi gusto Pero bueno Vámonos Bien Es de día Gente Ahora sí que sí Nos vamos ¿Eh? Ahora vamos a reventarlo Ahora vamos a reventar Esto Tío Vale Está todo hecho ¿No? Sí Vámonos Vamos a reventarlo Gente Que me apetece Me cago en pan Y que ha sido un capitulito Un poco Un poco ¿Eh? ¿Sabes? Está guay lo de pitar Me gusta He pillado La gasolina Sí Estamos ahí En un peritete ¿Eh? Y si me puedo llevar La chica esta Para luchar contra Las infestaciones Mejor que mejor Vamos a ver Por cierto Me voy a poner Un crono Un crono Sí Me lo voy a poner Tres hombres lobos Qué bien Qué alegría Vale Me he puesto un crono Uy A ver Cuánto tarda En hacerse de noche Mira Aquí hay una infestación Podríamos Podríamos Reventarla Ahí Joder Colegas Tío Me cago En los muertos De panini Coño ¿Por qué el puto No recarga? Y sigue sin recargar Y sigue sin recargar Tío Quiere recargar rápido Browston Bueno 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 El dildésico Este Venga Cierro Quiero cerrar Y yo El puto Subnormal Este De mierda Es que eres tonto Te quedas medio bugueado Ahí también Tú Vente para acá Joder Mira Mira toda la vida Poca que tengo Ahora Tronco Bueno Esto me lo iba a tener Que tomar Así que ya está Infectación Nada Me quedan tres balas Tío El puto Gilipollas Este ¿Cómo estás tú Ahora? Y ahora Sí cierra Me cago en Que cambies Al arma Tío Tío Dispara Dispara Eres muy manco Amigo Eres muy manco Eres muy manco Yo también estoy fallando tela Pero Joder colega Es que de verdad Es que de verdad Es que ya no tengo balas Venga Súbete Puto Es que me desquicia Tío La IA Me desquicia Tío Jugar online Guay Pero Jugar con Con la IA De este juego A ver esto Que coño es Habla con Lupe Esto creo que lo necesitamos Voy a pillarlo Gente Que puede estar bien Ah Muy bien Está en el quinto pino Gente Está en el quinto pino Vale A ver Yo creo que llegamos Joder Pablo Basta de ser subnormal Por favor Pablo Marca las cosas Amigo Porque si no Eres tan inútil Que te pierdes Vale Por aquí hay un puente Perfecto Pues venga Vámonos Vámonos que nos vamos Vale Esta zona es Más o menos Nueva Por así decirlo A la que vamos a ir Más o menos No es nueva Totalmente El molinito Aquí no hay nadie No hay nadie Prácticamente Bueno no hay nadie Están los señores Hacen una gracia Como van andando Los colegas Que coño Ah que se ha tropezado Uno saltando la valla Claro Están gorditos No se les complica Vámonos Materiales para todos Ojo Ah que esto Esto también está listo Vámonos Todo lo que son materiales Está ya prácticamente Más que he visto Hay unos pocos Hay unos poquillos Vale Por donde No jodas Colega Un gordaco De estos No Vale Investiga La posible Guarida Del fugitivo Tal Venga A ver Voy a buscar No Ya de paso Que me parecería feo Además Las cosas estas Que estoy pillando ahora Están bien Pillarlas Mi compañero Va a venir En algún momento O que pasa Pregunto Vale Creo Que no se ha montado En el coche Creo Que el compañero No se ha montado En el coche Es que eso es bastante Grande Tío Vamos a ir Primera Por estos Otros Dos Voy a dejar Un poquito Esto De aquí Y esto También Y esto Todo lo que pueda Y vamos a ver Que hay aquí Aquí hay un vehiculito Con pastillas Sumi Te ayudaré A rastrear Esta evidencia Que he estado buscando Vale Esto hay que hacerlo Gente Vale Gracias por eso Mi compañero No habrá muerto El que mira Materiales Vale Voy a buscar Suave Porque aquí Está sonando Que viene Lo más gordo Bajo en calorías Esto que mierda Es Materiales para todo Eso es lo de Adi Vale Luego iremos para allá Pero el momento Aquí Vale Vente Vale Bien Treinta Tanto pies Vale Vamos a dejar Eso Y esto Este coche Está bien De momento Venga Vámonos Vale Este es el lugar ¿No? Me ha aparcado Bueno Ya estamos reventadas ¿En serio? ¿En serio? Venga Tío Siempre Tiene que haber Un mierda De este Tío No sé Qué tirar Joder Joder ¿De dónde era? ¿De dónde era? Vale Aquí está mi colega Ha llegado rápido En la sosa Me cago en tu prima La otra ha llegado Mucho más rápido La otra ha llegado Muchísimo más rápido Tú tienes tal Vale Sí Vale Pistola Me la voy a equipar yo Vale Asumi Debería ver Cómo termina Todo esto A ver A ver amigo Llévate esto Ahí está Llévate también Esto de aquí Llévate esto Llévate esto Esto Y ya está Llévate también Esto campeón Vale Vale ¿Y esta quiere algo? Ok Vale Tío 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 La sosa Eres inútil De verdad Es que Que un Un zombie Te reviente Tío Vale Tendríamos que ir A este sitio Creo yo Sería lo suyo Lo que pasa Que la sosa Como es imbécil Pues ya estará tocado ¿No? Vale Un 4% Bien 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 Un problema Necesito café Tío Necesitaría café Vale A ver Me voy a bajar de nuevo A ver si esta tía Tiene café Para intercambiar O algo Ojalá No tienes café No tienes café No tienes nada De eso Maldita sea Maldita sea Vamos a destruir Ya una mierda De esta ¿Si? Vamos a destruirlo Bueno Vamos a destruirlo Vamos a destruirlo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿Quién viene? Vale, ahora veniros, veniros Buenísima Pablo, buenísima Bien, un gordo Vamos, tú puedes Vale, muerto No, venga, ahí no le da Vale, por ahí viene de todo Vale, vale, vale Nos lo hemos cargado Venga, cargatelo Cargatelo Joder, qué manjo eres As long as we keep making short decisions Vale, bien, bien, equipo Bien, eso último, bien ¿Se han cargado un nota de esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo he quemado? Ostras, pues Vale Pues igual merece entonces la pena quemarlo Bueno, espérate Que tengo seis balas, tú Vamos para adentro Vale, me la voy a quedar Frasco de calmante, frasco de analgesis ¡Oh! Frasco de estimulante, estos son la leche, tú Esos son la leche, campeón 92% A este hay que dejarlo ya, tío, tranquilo Vamos a darle, yo qué sé, le vamos a dar Le vamos a dar la mochila, por ejemplo Dejar cositas por aquí A ver, ¿qué puedo dejar aquí, colega? No puedo dejar nada, en verdad, eh Puedo dejar esto Y le puedo dar yo Esto de aquí Y más o menos, pues Pues ya está Me voy a pillar Esto de acá Y voy a dejar Las orinas Se las voy a echar Esta chica está fatal, eh Esta tiene que tener la plaga de sangre o algo Seguramente Seguramente Vale, esto limpio Y ahora esto de aquí, pues ya lo podemos utilizar Que es lo bueno Y es lo que voy a hacer A ver si lo puedo utilizar Ah, que no puedo utilizarlo Porque esto de aquí está usando el otro Ostras, qué putado Pues vamos a por el otro, ¿no? Lo que pasa es que estoy reventadísima Lo que pasa es que estoy reventadísima Y no sé yo si podría, eh Hacerlo La verdad Espérate, ojo Que tengo aquí munición nueva Vale, a ver qué podemos pillar aquí Esta mochila que no Bajos calorías necesitan mi ayuda Vale Por aquí había más cosas Y vale Bueno A ver esto cuánto cura Un poco de salud Vale Está bien Amenaza zombie en casa Estupendo Vamos a ir para acá, gente Creo que vamos a ir para acá Y ya iremos para acá En otro momento Porque es que el otro El otro está bastante malito Pero bueno Ya hemos visto que las cosas estas de fuego Revientan bastante Con lo cual en ese sentido Uff Con lo cual en ese sentido Bastante, bastante bien Hoy capítulo largo, eh Hoy se viene Se viene tres horas Tú que Es que la primera hora y media Me ha servido Me ha servido a poco, tío Me ha servido a poco Pero claro Dejó de jugar Un par de días Y luego no me acuerdo de nada Digo, sí, sí Habíamos pillado nueva base No sé qué Pero Desorientado Desorientado Vale Seguimos todo recto el camino Y tan tranquilamente No hay pérdida Tenemos que acompañarla De regreso a su comunidad Y habremos terminado La misión Y nos ha ayudado a A resolver Un testo de plagas Y bastante importante Porque nos vamos a mudar A ese sitio Y a lo mejor Nos mudamos ahora O sea que Me interesaría Mira Ahí se ha explotado Ha explotado un colega Vale Estamos ya cerquita Ah, la distancia No son tan largas Realmente Y el vehículo este Tampoco es tan tan lento De hecho Está bastante bien Bueno Un golpe ese Vale 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 Es que la Gladium No la voy a vender Colega Me gusta Eso que dices Eres tonto Colega Eres tonto Colega Pasa que esto Dispara muchísimo Tío Ah, vale Digo Este no va a tener nada Colega Pues mira Tiene esto Y tiene una paga Y tiene el cuchillito este A ver De momento Sumi Anda que Anda que anda El otro también ¿Será subnormal? Buen arma que tenía Buen arma que tenía Buen arma que tenía Ojo joven Hemos desbloqueado algo ¿Vale? Y por otra parte Consumi Ahora podemos Reclutar para tu comunidad Computadoras Computadoras Mierda Vale Vamos a dejar Paso Y ya Vale A ver Estaría muy bien Que aquí Se pudiera uno Cambiar también De personaje La verdad Estaría bastante Guay Vamos a dejar Esto también Me quedo con uno Nada También lo voy a dejar Fuera Ojo Este me voy a quedar Con uno Bueno no Lo voy a dejar Todo porque Ahora mismo No vamos a Necesitarlo Vamos a dejar Todo gente Es que ahora No vamos a Necesitar nada ¿Cómo? Ahora si Vale 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 Me he rayado Me he rayado yo solo ¿Cómo? Ya he dejado Las balas Tío Seré O sea Las balas No los perros Estoy Como digo Estoy tonto Estoy tonto Gente Hoy estoy Estoy tontito 92% Este tío No lo vamos a poder Usar más Vale Máximo nivel De dinamismo Perfecto Y de lucha También Ah vale Máximo de dinamismo Y de lucha Tenemos Este me gusta más Vale Pues vámonos Objetivo Irnos para acá Bajo en calorías Y luego La amenaza Zombie en casa Que Que Es en dos minutos Y pico Vale Me dará tiempo A llegar No lo sé Buenos días Son dos minutos Para llegar No creo Que me dé tiempo Pero bueno Otro gordaco De esos Jalao Jalao Venga 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 que me voy Ahí está No es nuestro asunto No es nuestro problema Vámonos Vámonos Que queda un minuto y medio Ojo que me da tiempo Gente Ojo que me da tiempo Vamos Vamos Campo a través Y todo Perfecto Encauzados Aquí había Tres notas Tío De locos Llegamos 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 Así me gusta A mí En plan Contrarreloj 50 segundos 43 Estamos ya 10 segunditos Más Aparcamos Con tranquilidad Ahí está Para aparcar bien Y podemos dar Bueno Esto me lo puedo quedar Y ya está Ya estoy aquí Va a ser la chica esta Está más reventada La pobre Me voy a pillar También la escopetilla Y la espada Vamos a cambiarnos A otra Porque lógicamente Esta arma Está bastante lamentable ¿Qué arma Me puedo equipar? Impacto Letalidad Lo que pasa Que esta es Nah Esta está bien Lo que pasa La escopetilla No 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 Me parecía que había alguien más allí, pero ya veo que no. Ahí te quedas, crack. Coño, aparta. Hey, hey, ¿y a dónde ibas? Muertísimo, ¿vale? Madre mía, el trozaco que le han reventado. ¿Ya está? ¿Hecho? ¿Hecho, no? Ok. Bueno, pues bien, 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 bien. A esta chica hay que cambiarse, lógicamente. Vamos a ver con quién nos ponemos ahora. Vamos a irnos con Chris, creo yo, ¿eh? Reciclaje. Vamos con Chris, que tiene una facha el colega. Míralo. Madre mía. Mola el colega. Es que, claro, no deja de venir por ahí infestaciones de mierda, colega. Este tiene una mochila de 8. Vale, con este tío vamos a reventar todo, ¿eh? Vamos a irnos a qué? Comercia enterrante. Me da exacta... ¿Esto qué es? Ah, vale, que es uno de los puntos que puede estar, vale. Vamos a volver aquí y vamos a pillar esto. Y dirás, Pablo, solo tiene 2.300. ¿Cómo que solo? No está nada mal, ¿no? Ah, vale. Ah, eso. 8 personas y tengo 9. Vale, vamos a pillar esto de aquí, ¿eh, gente? Lo vamos a reventar porque todo esto, pues prácticamente ya está hecho. 700. Este es... Es posible reclutar miembros. Lo es este gratis. Suministro de núcleo de plaga. Orden de radio. Vale, ¿cómo va esto? O sea, la radio. Y la radio. Consejo médico, tal. Entrega de vehículo. De edición definitiva. Entrega de suministro y multijugador. Fíjate lo que tenemos aquí. Núcleo de plaga. Por 30, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle, sí, señor. Creo que bastante bien. Vale, aquí tenemos un montón de oses de peña que nos están mirando. Sin hacer nada, por supuesto. Moral a tope. ¿Cómo va esto de moral? O sea, ¿qué nos da esto? Bueno, más índice de experiencia. Esto también lo podemos hacer. Luego, el tema, el tema de las armas, gente. El tema de las armas comerciante errante nueva. Vale, el tema de las armas es importante. Vale, el colega este tiene cardio. Vale, el colega este es un pringado. Así que esto fuera y vamos a pillarle un arma más o menos en condiciones. Que no sea muy tocha, ¿no? ¿Cómo sé si es un arma muy potente o no, tío? La Gladius es que mola un montón. Y esta igual. Vamos a pillar esta y vamos a ver si podemos con la base arreglarla. Con esto sería, ¿no? ¿Y dónde está mi arma, tú? Machete en abajo. Vale. Un cuchillo tipo machete brutal, mano a mano, con hoja muy afilada para un desmembramiento máximo. Mejora la habilidad de la artesanía. A ver, que no me parece mal esto, ¿sabes? Un arma pesada. Más contundente, ¿vale? Este es desmembramiento máximo. Pico de cuervo. Vale, este pinta bien, ¿no? Yo qué sé, tío, cuál pillarme. Vamos a pillar esta. O sea, se supone que acabo de pillar un arma. Que es esta de aquí. Pero esta de aquí es una mierda, colega. Tan buena no es. O sea, es una basura, tío. Esto es porquería, tío. Esto es porquería. Vamos a quitar esta mierda. Y vamos a añadir otras cosas. 12 molotovs. Vale, ahora sí. Ahora sí tenemos 12 molotovs. Bien. ¿Qué más? ¿Hacemos algunos más? Técnicamente es barato esto, ¿no? Técnicamente es barato. Vale, me interesaría las bombas caseras. Vale, y esto se tira, ¿no? Entiendo. Me dan 3. Y tan... Y tan bien, ¿no? Vamos a pillarla. Vamos a pillar otra. Y creo que voy a pillar otra y todo, ¿eh? Vale, eso he hecho. ¿Cuánto tenemos de aquí? 400 y pico, vale. Vale, esto vamos a hacerlo también, pero antes vamos a poner aquí otra cosa. ¿Irás el qué? Pues algo de aquí, no sé. Esto, por ejemplo. Y de aquí esto lo voy a quitar ya porque no voy a pillar más nada. Que yo sepa. No voy a pillar más nada de aquí. Y esto es bastante barato también, ¿eh? Vamos a poner este, a ver qué tal. Vale, ahora, el tema de reparar. ¿Se puede reparar o no se puede reparar? Porque son cosas que yo no entiendo. Crear asesorio y ballesta, no. Modificación. No puedo reparar, ¿no? Reparar y recuperar armas. Estoy reparando, ¿no? Por reparar. Vale, reparada. Fíjate. Fíjate tú que bien. Vale, otra que está también muy bien. Es la Gladius. ¿Dónde está la Gladius, tú? No la encuentro. Pero bueno, esta arma está súper bien, ¿no? Sí, tiene bastante letalidad y todo el rollo. Durabilidad máxima. Es lo único que tiene. Que es poca durabilidad. Pero bueno. Ah, aquí está la Gladius. Vale, hago esto así. Y hago esto así. Y hago esto así. Reparar. Vale. Por otra parte, las armas también se pueden reparar, ¿no? Vale. Esto, ok. Esto yo puedo eliminar todo esto. Y puedo, por ejemplo, pillarme. Estaría bien ordenarlas. Ahí está. Por daño. ¿Cómo que daño? Nombre. Añadido recientemente. Valor. Valor de qué? De recuperación. No. De recuperación no. De tipo. De daño. Vale. De daño. Letalidad. Tal. Cada vez tienen más. ¿No entiendo? No. Porque esto va. No entiendo esto, tío. Ordenado por daño. Porque esta tiene menos daño. Pero luego. Te vas. A esta de aquí. Que tiene mucho más daño. Pero esta no. Pero la de arriba tiene menos. O sea. No está. O es impacto, tío. Cada vez tienen menos impacto, ¿no? Vale. Pues entonces se refiere al impacto, gente. O sea. El daño realmente no es la letalidad. Sino el impacto, tío. Curioso. Vale, vale, vale. Curioso. Claro. 15 LB. 10. 12. Claro. Es que son armas pesadas estas de aquí. Menos esta que está bastante bien. Vale. Pues me gusta. Me gusta como está esto así. Sí, señor. Esta me la quedo. Esa me la quedo. Me voy a pillar también el tema este de la velocidad. Dosis de café expreso. Vale. Este está bien. Pero me voy a llevar las latas ahora mismo que tengo. Me voy a llevar armas. Me puedo llevar esta, por ejemplo. Esta munición, ¿cuál es? 5.56. Me puedo llevar, por ejemplo, una escopeta, diría yo. Vale, que me siento cómodo con la escopeta. Y luego el tema de balas. Estoy jodido, realmente, el tema de balas, ¿eh? Vale, esto ya está puesto. Y ahora yo aquí... Aquí consigo. O sea, de talijera, 60. Y aquí 40. O sea, se ha aumentado esto. Y aquí ahora puedo yo crear munición para rifle. Sí, señor. Vale, pues vamos a pillar saetas de momento. Vale, vamos a pillar un par solo. Con eso será suficiente. Con eso será suficiente. Vamos a pillar una de estas materiales cuando tengo, ¿vale? Creador de saeta instalado, ¿vale? Vale, vamos a pillar una de estas y ya está. Yo creo que es suficiente. Aquí vamos a cambiarlo. Y vamos a poner aquí el otro que tenemos, que es este de aquí, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. Vale, esto está puesto. A ver, el tema de esta amenaza. Generador, vale. Forjar, cocina, hospital. Es diario, es que es ruidoso, ¿vale? Tal. Centro de mando, ruidoso, pasivo de la población. Claro, porque somos nueve. Drones pía. Vamos a hacer esto también, que no sé muy bien lo que es. Vamos a ponerlo. Y luego tenemos aquí las municiones. Tenemos bala de 7,62. Y 5,56. Vale, 7,52. Vale, vamos a ordenar esto también por daño, por nombre, añadido, tal, valor. Tipo, sí, el tipo está bien, ¿no? Bala 7,52. Esta es una, ¿no? Y 7,62. Joder, soy idiota. Soy idiota. 7,62. Y 5,56. 7,62. Día 7. 7,62. 5,56. 7,62. Son estas de aquí. Que tengo buenas armas. Así que sí, me interesa realmente, ¿no? De hecho, me voy a llevar esta al final. Vale. Este rifle es muy poderoso. Es muy, muy poderoso. Un arma cuerpo a cuerpo. O sea, de una bala o algo así. Esta, por ejemplo. Me la voy a llevar. ¿Por qué no? Y esta de aquí, entonces. 7,62. Capacidad 60. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, señor. Me gusta. Esto quedan 27 segundos. Vale. Vamos a aprovechar y hacemos de aquí unas cuantas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuesta uno más de munición. Pero bueno. Merecerá la pena, digo yo. Vale. ¿Y esta qué? Vale. Hecho. Aquí está. Real munición de pistola. Tenemos calibre 45, de 9 y de 22. 22,45. Vale. 22,45. 9, 22. De 22 tenemos un montón. De 45 no tenemos nada. Y de 9 tampoco. Vale. Pues vamos a hacer de eso. Vamos a hacer de 9. Vamos a hacer mejor de 45 porque creo que es más potente, ¿no? ¿De cuál era? De 22, de 46. Sí, gilipollas. De 45 tenía, ¿no? 9 milímetros, 9 milímetros. 22, vale. De 22 tenía y de 45. Y de 45 no. Vale. Es de 45, gente. De 45. Vamos. Esta es. Me dan 50 balas. Bueno, es que me dan bastantes balas de lo demás también, ¿eh? Vale, yo creo que bien. Ahora ya tengo de 9 milímetros. Perfecto. Con lo cual podemos pillar, por ejemplo, el silenciador esta. Este de aquí, quiero decir. Recargamos. Y tenemos para sigilo, así que guay. Luego tenemos esta otra. Que tenemos para 2 ráfaga, 3. Joder, está bastante bien, ¿eh? Tenemos muchas balas, así que nos podemos ir. ¿Con quién? Yo soy subnormal y como soy subnormal no pongo aquí a nadie. Vamos a poner a la sosa, por supuesto. A Cristo un poquito y ya está. Vale, se puede ir el shocker. El shocker se puede venir. Reclutar seguidor. El shocker al final se viene siempre, ¿no? Vale, vamos a pillar. Vamos a pillar aquí granadas. A tope, gente. Vamos a pillar de aquí. Vamos a pillar bombas de lata de refresco, por ejemplo. Tenía también esta. Bengala, no. Tenía también... Ah, no había hecho yo granadas. Literal, esta es. Bombas caseras. Potente, dicen. Es potente. Vamos a llevarnos esto de aquí. Esto para oleadas. Y esto para tal. Ok, yo creo que con esto estamos bien. Vale, un poquito de curas. También me voy a llevar. Y de momento ya está. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta. Me gusta. Me pillo uno de esto y otro de esto. Vámonos. Vámonos porque ya es de noche, claro. Con lo que tardo, gente. Espero que nada ha escuchado eso. Muy buena. Muy buena. Vale. ¿Dónde ha caído la mierda esta? Ah, ha caído aquí al lado. Ha caído aquí al lado, gente. Buenos días. Bueno, no me he chocado con la piedra de milagro, ¿no? Ojo, ¿y esto? Vale, estupendo. Vale, la pistola ya está amarilla. Lo cual, bueno. Pues es lo que hay. Vamos a dejar esto. Y mira, esto también está bien realmente. ¿Qué más había? Esto y esto, ok. Y yo pues ni tan mal el chisme este. Ni tan mal. Y el arma potente, la verdad. El arma bastante potente. Nos podríamos cargar... Nos podríamos cargar bastante peña, la verdad. Mira todos los gordacos, tú. Bueno, gordacos es de tipo de... Venga. A ver, tenemos pasajeros. El gilipollas este, ¿qué pasa, tío? Eres tonto, compañero, ¿qué? ¿Que te matan, gilipollas? ¿Quieres venir para acá, puto subnormal? ¿Que te vengas para acá, tonto nado? Y yo, pero que es tonto el colega. ¿Quieres venir, puto subnormal? ¿Pero que entres? Que lo matan, que lo matan por gilipollas. Vente para acá, puto subnormal. ¿Que te quieres venir? Es tonto, es que es tonto que mueres, que mueres. Que mueres, gente, que mueres. Que vengas, puto inútil de mierda. ¡Ay, se queda ahí mirando! ¡Ay, se queda ahí! ¡No, lo tengo que cargar, colega! ¿Y mi compa? Ahí sigue el gilipollas. Nada que se nos muere. Es que gilipollas, tío. No se va. Ya sé que me estoy infectando, pero es que me lo tengo que cargar. O si no, el gilipollas de mi equipo ha muerto. No está aquí el gilipollas. Muerto. Si es que eres tonto. Es que eres tonto. Es que eres tonto, gilipollas. Es que eres tonto, puto. Es que te voy a pegar una paliza. Te voy a cortar la cabeza. ¡Gilipollas! Puto subnormal. Puto subnormal. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas en la IA? De verdad. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas en la IA? Tronco. ¿Cómo? Nada, yo también estoy manquísimo, colega. Es que ¿cómo se puede ser tan puto subnormal? Es que de verdad. Puto subnormal de mierda. Puto subnormal de mierda. Es que no hay otra palabra, tío. No hay otra palabra para el gilipollas este, colega. Es que es gilipollas. Es que es retraso mental. Es que ¿qué quieres que haga? Que me he tenido que cargar yo a dos. A dos notas de estos. Y porque tenía las granadas a mano. Que si no se nos... O sea, es que vaya puto subnormal de mierda. Vaya puto subnormal de mierda. Vaya IA de mierda. Me estoy yendo con el coche. El nota no se viene. Está al lado del coche. El nota empieza a rodar como un gilipollas. En vez de... ¡Irse al coche, gilipollas! ¡Vete al puto coche! Te están persiguiendo una horda de zombies. Te están persiguiendo los notas estos gordos. Y yo... ¡Vete al puto coche, gilipollas de mierda! ¡Imbécil su puta madre! Que yo es que me voy yo solo. Y lo haría mejor, colega. Putos subnormales. De verdad, tronco. Putos subnormales, tronco. Es que... Todo lo que he gastado, quillo. Que eso era pa... ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora me faltan gente ahora para venirme pa' acá? ¿O cómo va esto? 8 de 8, tío. Es que es gilipollas, tío. Es que no hay más. Es que no hay más. Es que es tonto, nabo. Es que es tonto, nabo, tío. Es que si es tonto, es tonto. Vale, tengo esto. Me voy a pillar un poquito de balas. Que he gastado lo que no está escrito. Una recarga. Vale, esto lo voy a dejar. Y me voy a pillar las de 9 milímetros, por ejemplo. Esta de aquí. ¿Recargas? Vale, ha recargado súper rápido, gente. Así me gusta. Y ya no tenemos más balas, ¿no? Vale, así está bien. Estas balas son bastante buenas, ¿sí? Esas balas son bastante, bastante buenas. De hecho, creo que voy a priorizar un poco las balas de 9 milímetros. Bueno, no, realmente no, ¿no? Porque si yo puedo hacer aquí. Esto me cuesta 2, vale. Y esto de aquí me cuesta 3. Pero son mucho más potente. Tema. Me dan 45 balas. Y aquí me dan 55 y gasto 2. Prefiero pillarme la potente, ¿no? Digo yo. Y ya está, tío. Es que de verdad, es que me cabrea, colega. Es que de verdad no se puede ser tan maldita mente inútil. Es que no se puede ser tan maldita mente inútil. Es que no, es que no, tío. Es que no. Me voy a llevar estas 3 y... No sé si pillarme alguna más. Tenía por ahí una latita, ¿no? Que atrae a los zombies y los convierte en polvo. Mantén tu distancia. Ojo, qué guapo este, ¿no? Que atrae a los zombies. Ese mola mucho. Se lo vamos a guardar, ¿eh? Por el momento. Granada de fragmentación. También está bien. Vamos a llevarnos 3. Que vamos a empezar aquí a limpiar. Que flipas. ¿Me llevo a alguien? O no debería llevarme a nadie porque se va a morir. El desgraciado. También. Pues no lo sé, tío. Estoy por irme solo, ¿sabes? Pero es que a la vez quiero irme con alguien. Mira, el shocker de los cojones. ¿Puedo esto? Basi. No se puede marcar para exiliar. Ah, vale. Perfecto. Y la O. Enviar a la piscina de Legacy, ¿no? O algo así. ¿Cómo? Esto, ¿no? Reconocimiento drone. Un drone que vuela por encima de ti y destaca las posiciones enemigas en tu minimapa. Aquí tenemos otro suministro de plaga. Pero de plaga no sé muy bien si ha sido o no. Pero en fin, da igual. Vámonos. Vale, vamos a llevarnos, gente. Ya estoy aquí. Vale, nos llevamos a Judy. Vente. Judy creo que es una chica lista, tío. Tiene que ser una chica lista, Judy. Tío, que es química, ¿no? No, Judy era la técnica esta. La electrónica. Es verdad que el tema del cardio y tal estaba un poco mal, pero... La espalda... Joder, la espalda dañada. Descartar. Basi, venga. Basi, sí. Basi, sí, ¿no? Aquí está Basi. Está bien, ¿no? Está bastante bien. Metalistería. Venga, sí, me la llevo. Vamos. Será espabilada, ¿no? Es que de verdad, tío. Es que no puede ser así, mi colega. Espero que nada le haya escuchado eso. Él solo tuvo que ir y nos dejar, ¿no? ¿No? Vale, a ver, aquí tenemos un puente. Podemos cruzarlo, por ejemplo. Y seguir todo este caminito, tranquilamente. Aquí tenemos una infestación también. Vale. Y luego a la derecha. O incluso... Me cago en todo. Pasa por... No, hombre, no. Vale, vamos por aquí, por ejemplo. Vale, aquí estaba la iglesia esta extraña. Bueno, no estaba mal ubicada la iglesia, ¿eh? Vale, ¿y esto qué es? Petición de comida. Bueno, pues ya pillaremos comida y luego volveremos. O lo que sea, da igual. Ya veremos por aquí, ¿no? Sí. De momento seguimos carreterilla. ¿Seguimos carreterilla o desvío este? No, ¿no? Carreterilla, creo. Oh, tenemos esto de nuevo. ¡Vamos! Vale, pues no ha salido esto de ahí también. Vale. Vamos por aquí, mantenemos calzada y ya está, tío. Vamos a por el núcleo, vamos a pillar la base nueva. Este sitio tiene muy buena pinta, ¿eh? Este sitio aquí, ojo. Estoy quedando sin gasolina, pero bueno, tengo gasolina también para arreglar el coche. Con lo cual, no problema. Vale, estamos ya cerquita, ¿eh? Demasiado cerquita. Un hinchado, hijo de la gran... Ven para acá, joder. No viene, tío. ¿Quieres venir para acá? ¿Quieres venir para acá? Tío, ¿por qué son tan retrasados y no avanzan, tío? Joder. ¿Qué haces abriendo la puerta? No, 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 no. Va a pillar la chiquilla, ¿eh? ¿Cómo? ¿La chiquilla esta? Aquí, vale. Pues fácil, ¿no? O sea, bastante... ¡Ay, ay, ay! Bastante, bastante fácil. Vale, lo bueno es que aquí puedo yo pillar algo, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? ¿Me da algo? No. Pero... Esto lo puedo quitar ya y no pasa nada. Vamos a ver. Tenemos aquí un taller también, una choza. Así que está bastante bien. A ver, lo malo es que tenemos 3100. Sí, en verdad, esto lo puedo dejar así, tío. Vale. Pillamos esto, esto, la mochilita. Pillamos esto también. Todo lo que pueda, ya está. Vale, vámonos. Suficiente. Ese ha muerto, vale. Y vamos ahora al sitio este a pillarlo, tío. Vamos a pillar esto y dirás... ¿Tienes 8100? Sí, soy tonto y he gastado cuánto. Es que soy tonto. Tenía el dinero justo, ¿no? Y porque he hecho el... Ah, no, esto eran 35. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué puedo quitar? Para conseguir eso... ¿Qué es lo que me queda? ¿Puedo quitar el agua? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay aquí? Almacenamiento a prueba de fuego. Espacio de área abierta grande. Vale, tenemos algún... No tenemos ninguna zona. Sí, aquí. Esto este, agua, ¿no? Vale, pues vamos a quitar... Mira. Vamos a quitar el del agua. Y fijaos, de 3100. De 3100 hemos pasado a 3700. Hemos perdido como 400 de influencia. Pero bueno. Creo que merece la pena. No, 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 no. Vale, vamos a dejar esto. Y vente para acá, campeona. Ojo con el sitio este, ¿eh? Ojo con el sitio este, que no está ni tan mal. Madre mía, se sube por la barandilla el colega, ¿eh? Mira qué zona tan amplia tenemos por aquí. Caedita y caedita. Ven para acá y deja a la chica en paz, hombre. Tú igual. Madre mía, ¿qué atléticos estáis? Tranquila. Pero, ¿qué hace? Joder, qué pesas que sois. Joder, con la gente que corre. Madre mía. Que se nos muere la otra. Coño, ya, tío. La chiquilla, ¿dónde está, tío? Ah, que está ahí. Que le he dado al 1. El 1 es el esquivar. A la otra la tienes detrás, joder. Porque sois todos subnormales, tío. Tres minutos, tío. De verdad, es que... Sitio no seguro. ¿Por qué sitio no seguro, tío? Reclamamos. Confirmamos. Base nueva, gente. Tomar por culo. Base nueva. Vamos a tener más sitio. Almacén. Vamos a pillar la cura. Me la tomo. Ya estamos bien. Y de puta madre. Vale. Ahora, importante. Tenemos un taller 3. Tenemos un almacenamiento a prueba de fuego. Que esto no sé muy lo que es. 35 más 10. 35 más 10. Más 35. ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede pillar? Lol. 45, 60. Vale. De materiales tengo un montón, lógicamente. Aquí voy a pillar la mierda esta. Vale. Y aquí voy a seguir pillando lo mismo. Vamos a seguir pillando esto. De hecho. Debería haber hecho yo... Esto de aquí. ¿Cuánto va a tardar? 7 minutacos, tío. No me gusta el look de ese juggernaut. Esto también. Aquí puedo hacer camas. Claro, el problema es que camas no tengo. O sea, a lo mejor tendría que hacer aquí camas, ¿no? Bueno, pero tengo bastante espacio, también te digo. Vamos a construir camas al aire libre por el momento. A ver qué mejora puedo hacer. Un salón da una cama y mucho aumento de moral. Proyectos de líder. De líder. De líder. Vale, espero que no se bugueen esas cosas. Luego tendríamos también la cosa esta de aquí. Vale, mi objetivo sería construir la forja. Entonces. ¿Me equivoco o no? No sé si me estoy equivocando. Vale, esto está casi. Esto está también ya. Vamos a darle. Tres camas. Requiere uno de tal. Vale, o sea, las camas al aire libre en verdad me da exactamente igual. Necesito agua en la putada. Vale. Agua, puedo pillar agua de aquí. Vamos a pillar agua de aquí de momento. Aquí voy a tener que pillar realmente el tema del... Construir dormitorios. Construir dormitorios. Esto es lo que yo querría. Exterior y espacio amplio, vale. Esto lo voy a eliminar. Vale, con esto me conformo, tío. Con esto me conformo realmente. Vale, aquí voy a hacer el barracón. El barracón lo tengo que hacer aquí, sí o sí. Luego aquí tengo ya dos hechos. No hay agua, cierto. Estoy pillando ya agua. Vamos a pillar esto y esto. De momento es un jardín y es un jardín también, ¿no? Tampoco es que sea esto enorme, tío. Es como que podría haber uno más, ¿no? De espacio, tío. Y este se supone que es el más grande. Solo tiene tres estacionamientos. El Rami 5, pero ya el... Ah, vale. El coche militar lo tengo fuera. Vale, voy a tener que poner camas de todas formas, ¿eh? Vale. A ver. Comunidad. Vamos a ver cómo está la comunidad. Chris está fatal. Basi. La Sosa está regular también. Vamos con Tim. Tim me molaba bastante. Estoy lleno de basura de zombies, tío. Están por ahí disparando. No sé muy bien qué coño disparan. Pero espero que no me gasten mucha munición, la verdad. Es lo que espero. ¡Ojo! Ah, no. Esto no es artesanía, ¿vale? Vale. Por aquí ya ha terminado esto, ¿no? Pues venga, vamos a darle. Vale. Sí, está bien. Vale. Luego hacemos esto, que son dos minutillos. ¿Qué más hacemos? Esto ya quedan dos minutos también. Esto se está haciendo. Aquí la fabricación esta también tenemos que hacerla. ¿Qué es lo que ponemos aquí? En la pregunta. ¿Dónde podemos poner esto? Lo podemos poner aquí, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto tarda? Tres minutos, ¿vale? Esto, bueno, estamos haciendo aquí niveles de ruido. Lo que no está escrito. Tenemos dos sitios ahora, dos huecos. Vale. Esto queda un minuto. Dos minutos. Esto todavía no, porque necesito tres personas. Y aquí estas dos cosas todavía no sé muy bien lo que voy a hacer. Así que nada. Aquí son cuatro personas las que están trabajando, creo. Si no me equivoco. Cuatro hospital de campaña, vale. Y las otras cuatro, tal. Perfecto. Me gusta. Esto se va a dejar a quedar libre, así que bien. Voy a seguir destrozando zonas, ¿sí? Con este tío, además. Me voy a llevar lo que vendría siendo. Las granadas, como veis, están bastante bien. Me voy a llevar tres granadas. Con tres granadas realmente está más que bien. Y ya está. Me voy a llevar también una espada. La gladius. Y luego de armas, pues... Esta de aquí. Esta no me gusta. Venga, recargamos. Esta está un poco rota. Con lo cual, podemos hacer lo siguiente. Podemos reparar. No, no, no. Quiero recuperar. No, quiero reparar. Arma secundaria. Esta es. 128. ¿En serio? ¿Tanto? Bueno, de momento no la voy a reparar. La verdad, porque si doy balas en la cabeza... Creo que no es problemático. Vale, esto lo voy a terminar ya pronto. Esto lo tengo que subir y eso lo tengo que cambiar. Vale, esto le quedan tres segundos. Perfecto. Ahora ya puedo poner esto de aquí. Que son cuatro camas. Son cinco minutos. Perfectito también. Bien, esto también lo puedo poner ya. Y también puedo poner ya de paso esto de aquí. Pin a pin. Y todo bien. Vale. Bueno, he metido de esas dos personas. Voy a sacarlas realmente, porque necesito trabajadores. Comida, comida. ¿Cómo va el tema de medicina? Más uno. Tin, puesta de avanzada para medicamentos. Dos. Puesto de avanzada para medicamentos. Ah, claro. Este de aquí. Vale, realmente la medicina es lo que mejor está. Bueno, la comida también. Bueno, pues vamos a pasarlo. Vamos a replantar hierbas. Y en este, pues pondremos la modificación de aquí. Y tan tranquilamente. Cuando termine todo esto, pues bien. Eh, como decía. Aquí tengo todo esto. Me voy a llevar un Red Bull de esos. Bebida energética creo que está bastante bien. Un café no creo que haga falta. Me puedo ir yo solo a lo mejor. Y me puedo pillar un de estos de sigilo, tío. Voy a probar a irme yo solo. ¿Qué cojones? Yo de verdad no entiendo como siempre hay tantos zombies. Bueno, la dificultad, ¿no? Pero lo dicho, da igual que mejor. O sea, da igual que misión expirada. Bueno, que se le va a hacer. Christy. Entrenamiento policial. Bífer de viejo oficial. Eso habría que hacerlo, ¿eh? Pero antes quiero pillar esto de aquí. Quiero destruir eso, gente. Y es lo que voy a hacer. Esto es un aparcamiento, ¿no? Se supone. O sea, hay tres. Sí. Ah, no. El aparcamiento está aquí. Sería imbécil. Ah, pero lo puedo dejar igual. Perfecto. Impacto. Es verdad que este tiene bastante impacto, ¿eh? Lo voy a equipar de momento. Y este lo voy a dejar. Me llevo esto. Medicamiento es lo que me ha faltado realmente. Pero bueno, creo que no voy a tener muchos problemas. A ver qué tal lo hago yo solo, ¿eh? Vale, simplemente he querido pasar un poquito ahí... El sonido para que vengan todos para acá. Y sería aquí la casa. No. Bueno. Voy a salir un momento porque si no... Se nos puede complicar. ¿Qué dices? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué le ha pasado al arma? ¿Se ha encasquillado o algo? Ah, que se ha roto justo. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Joder Ahora sí Adiós, adiós, adiós Cerramos Voy a tirar otra Y ya está Voy a tomar por culo Pues todo hecho, gente, yo solito Y es tan tranquilo Y tan tranquilo, colega Vale Y vámonos Vale, yo solito, tío Mucho más fácil, más cómodo Más todo, tío Pero bueno Vale, esto está limpio Esto está limpio Esto está limpio Ok Limpio también Mira, vamos a pillar esto ya de paso Que realmente no tendría que buscarlo así Pero bueno Limpio ¿He visto a alguien aquí? No, no Vale Y limpio Reclamamos 400 Tenemos lo justo Dejamos cosas ¿Qué arma es esta? Un rifle Está bien Esta pistola Se me ha eliminado justo Una bala Se me elimina, tío Increíble Increíble Ojo Mecánica Mecánica, gente Un libro de mecánica Me interesa Me interesa un libro de mecánica Tú Una granada de esto O sea, una bomba Un de esto también Que es interesante La cosa esta Vale Pim, pam ¿Qué hago otra vez aquí? Ojo Ya podemos aprender Mecánica, tío Mecánica Que no me acuerdo lo que era Da igual Pero era eso Dejo eso y ya está Ya está, tío Fácil Sencillo Muy fácil, tío Yo solito Con armas Con tal Tengo la vida entera Todo entero Esto está pillado también Vale, vámonos Quedaba aquí una cosita Y ya está O quedaba aquí otra No, no Ya está Perfecto Esto me lo voy a quedar Voy a dejar esto Esto me lo voy a quedar Fuera esto Vamos a recargar Y vamos a llevarnos Otra pistola Vamos a traernos Otra pistola O O O puedo yo arreglar Uy, espérate Esto que Seis camas Bien, ¿no? Y esto Líder constructor Líder jefe militar Vamos a tener que hacer camas Aquí, ¿eh? Y aquí ¿Qué quería hacer yo? Quería hacer algo, tío Un taller No Quería hacer algo Otra cosa Una cocina Una cocina De momento Tampoco Quería hacer aquí algo, tío No me acuerdo Taller no Porque ya tengo un taller 3 Vale Taller 3 Que necesito hacer algo de aquí Pero que de momento Están todos ocupados ¿No? Vale Día 8 Día 8 Y esto está Comida Menos 4,5 Bueno, está bien Una cocina Quizás, ¿no? Una cocina 8 minutos Esto está tardando ya Bastante más Esto, bueno Esto tarda poco Relativamente Vale Algo más Algo más Algo más Bueno, sí Esto Vale El superviviente Está en la base O sea No está en la base Ok Mira que se me Que se me rompa A ti Curioso No tengo ningún Armas secundarias Realmente Tengo muy pocas 5 de capacidad 6 de capacidad Me voy a quedar esta Entonces Pero vamos Esta es la 5,56 Vale ¿Qué más me puedo llevar? Me puedo llevar El Red Bull Como digo Sí Sí, por ejemplo Y me voy a seguir Llevando las Granadas Estas, ¿no? Lo primero Que choque Me puedo llevar Esto de aquí ¿No? Que no es tan Importante Y un poquito De esto Vale Vámonos Voy a aprovechar Y voy a pillar Lo que hay Por aquí ¿No? Un poquito De gasolina Que está bien Siempre Misión expirada Misión expirada Vale Hacemos alguna otra Por ejemplo Esta de aquí Ok Y ya solo quedaría Esta de ahí Sí, ahora mismo No hay misiones Así que vamos A hacerlo Tío Que es un buen día Dos notas Aquí Dos gordacos Tío Al lado de la base Está muy lejos El sitio De verdad Sí, está un poquito Vale Tengo un poquito De infección Pero eso Un tercio Quizás ¿No? O sea Un 30% O algo así O sea Nada grave En comparación A si hubiese ido Con un colega Esta zona También puede estar bien Luego a la vuelta A lo mejor La pillamos Si puedo Joder Joder Bueno El gordo Ahí Ir por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Colega Bueno Lo destruyo He tirado Unas nada Sin querer Muy bien Gracias Gracias por subir Miren Muy bien ¿Por qué me sale Vale la Corre 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 Uff Vale Bien Entramos Entramos por aquí De nuevo Y ya estaría Muy bien Vale Me han dado un poquito Influencia Tampoco mucho Tampoco mucho Y este tío ha muerto También También O sea que No sé ni cómo Me lo he cargado La verdad No sé ni cómo Me lo he cargado No sé ni cómo No sé si tendré Punto Suficientes Esto lo puedo tirar Sí, ya está Me he tomado Dos botellitas De energía Con lo cual Bien Y esto Como digo Lo podría pillar Cuánto tengo Tengo 500 Sí, lo puedo pillar Vale Pero esto no lo puedo pillar Todavía, ¿no? Sí Ah, pues sí Vamos a reclamarlo Vale Esto ya ha terminado Como me imaginaba Y tenemos lo de la comida Así que yo creo que sería Lo suyo Hacer esto de aquí Y esto ya pues Simplemente Dos minutos Y luego once ¿No? Vale Aquí Por otra parte Eso está hecho Esto Vale, camas Tenemos diez camas Somos ocho Tenemos diez camas Porque aquí tenemos Dos y dos Cuatro O sea que No es suficiente Aquí nos va a dar una Y aquí nos va a dar otra Con lo cual Esto sobra Si eso sobra Significa que Crea combustible Proporciona agua A toda la base ¿Cómo que proporciona Agua a toda? Ah, vale Pero el destilador Ya lo tengo aquí, ¿no? No, tengo un colector De lluvia ¿Cómo? ¿Cuánto tarda? Ocho minutos Lo podemos poner, ¿no? Para probarlo Torre de vigilancia Eso sí estaría bien Torre de vigilancia Estaría bastante bien, ¿no? Y la cocina No sé yo Colector de lluvia Y luego este otro Vamos a pillarlo A lo mejor este es lo mismo Que esto, ¿eh? No lo sé Una nota Por la cara A ver ¿Qué me ha faltado esto? Ok Y finalizado Perfecto No sé si quitarme esto Voy a por la otra También, tío Ya de paso Voy a ir a por la otra También, ¿eh? Creo yo Voy a ir a por la otra Tío Me la juego Sin eso Vale Con dos creo que va a ser suficiente Con estas armas También Y luego El tema de las granadas Y eso Granada termina Creo que va a ser Bastante importante Granada aturdidora Eso puede estar bien También para Enemigos Reales Me voy a quedar con esto Me voy a quedar con eso Regresa a base Antes de que los zombies invadan Joder Tío Qué pesados Qué pesados Tres personas ¿En serio? Vale Vale, pues vámonos Para casa, tío Es que no Nos quieren Nos quieren Vámonos para casa Gente Vale Vale, pego sitios Vale, veo cajitas Y demás A ver A pego Ups LOL Corre Creo que vienen ¿No? Sí, vienen por ahí Tranquilamente Voy a pillar esto Las granadas También Que Es que el problema Es que son muchas balas, tío Entregamiento de disparo Vale, está bien, bueno, vámonos ¿Te subes o qué? Vale, gracias Ahí está, más 30 de influencia Gratis, perfecto Madre mía Vaya plaguita ¿No, gente? Pesados, coño ¿Cómo crees? Me van a perseguir, eh Ups Ahí viene el grandullón, eh Ahí viene el grandullón, gente Vale, ¿dónde puedo dejar yo las cosas? Prepárate, sí, 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 sí Pero, ¿dónde puedo dejar yo las cosas? Que ahora mismo no... Aquí Estoy bien de esto, vale Fuera Vale Creía que había sido un zombie Vale, cuidado ¿Qué di? Joder, qué susto, colega ¿Qué dices, colega? Déjame en paro Bueno, venga Tío, de verdad, eh Joder Joder Qué, qué, qué pesadilla de gente, tío Todo el rato a por mí Joder Puta mierda, tío Todos, todos Todos me han dado a mí No podéis ir a por otros No, me tenéis que dar a mí, tío Telita Toma por culo Este se va a ir ya De aquí Comunidad Ah, Christie Venga Yo creo que esto es un gasto de munición Que flipas Pero bueno Vale, ¿qué iba a hacer yo aquí ahora? Mejorar esto No podía, vale ¿Por qué? Por esto Vale, ¿lo ves? De cama solamente tengo dos, tío Menos uno de materiales al día Y esto me va a quitar otro de materiales al día Pero es que es lo que hay Pero esto voy a tener lo que hacer sí o sí En un futuro En un futuro cercano Y esto quiero ver lo que es 13 segundos Vale Vámonos con la chiquilla esta Establece un puesto avanzado ¿Cómo que establece un puesto avanzado? ¿Qué dices? Agua para todas las bases Una hora Permite que alguien llegue en los barriles con agua Y lo distribuya por todas las bases Para tener acceso por un tiempo Mejorar la habilidad de servicios Y luego tenemos Convertir comida en combustible Vale, vamos a pillar esto ahora mismo 3 de comida por 2 de combustible Tampoco Que sea algo increíble Pero vamos a hacerlo ya O sea que este destilador Está mejor Está mejor que este ¿No? Sí, porque estos son 3 segundos Está mejor, está mejor Las cosas como son Luego Otra cosa Esto de aquí Que era En un campo de tiro O instalación relacionada Vale, vamos a crear un campo de tiro Que va a ser aquí O sea Esto lo voy a quitar Y lo voy a quitar Ya ¿No? Sí, lo voy a quitar Ya Creo Ah no Campo de tiro Es esto Vale, vale, vale Campo de tiro Vale, esto yo lo puedo hacer ¿Qué hago entonces? ¿Un campo de tiro? ¿O hago un...? O una torre Reduce la amenaza Esto está bien, eh Pero para qué quiero yo construir A ver No se supone Pregunto Que tengo que hacer una misión O algo así Comerciante errante misterioso Eso me da exactamente igual Vale, ¿cuántos quedan? Quedan uno, dos, tres y cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Voy a hacer esto Porque pregunto ¿Para qué coño quiero yo hacer un...? Es que no sé dónde me lo ponía Seis de diez Asegura este territorio Vale, eso es lo que tengo que hacer ya Asegurarlo Vale, pues vamos a ir con... No vamos a ir con ella Vamos a ir con otro Con Basi, con Kimi, con quien sea La Sosa, por ejemplo ¿Francotirador? Vale Vale, vamos a ir con él Y además No solo eso Sino que vamos a aprender algo Que quería aprender Desde hace tiempo Y que además Me mola que lo aprenda a él Que va a ser... Esto de aquí Mecánica Tenemos mecánica, gente De hecho De hecho Vamos a quitar esto Porque ahora podemos hacer otras cosas ¿No? Con mecánica o qué No, no podemos hacer otra cosa Digo, a lo mejor podemos hacer otra cosa No podemos No podemos Vale Taller Eh... ¿Cómo? Ah, vale Digo, espérate Que se puede volver a mejorar Tú Bueno, no No necesito esto La verdad No necesito eso Lo que sí que necesitaría A ver Espérate Vale, 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 vale Ya veo Vale, aquí estamos pidiendo Gasolina, gente Que es importante Gasolina, por cierto ¿Cuánto perdemos? Dos Puesto de avanzada de energía Puesto de avanzada de energía ¿Qué es este de aquí? Vale No se puede mejorar Ah, qué guapo Que alguien más se encargue Espérate ¿Qué dices tú? Que podemos modificar O sea, ¿cómo? Ah, que podemos cambiar personajes Eso está muy bien Ya decía yo que Me sonaba que se podía Pero no sé por qué Bueno, pues al final Se me olvidaría o algo Y no me fijaría nunca En este símbolo, tío Y no lo leería Y tal Vale Vale, 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 vale Vale, por lo demás Bien Aquí en cuanto al taller ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, esto Vale, vamos a recuperar un arma Que va a ser Esta de aquí 128 Vale, y la 45 Vale, y la 45 Vale, esta es la potente O sea, ¿cuál era la otra? O sea, esta es 7,62 y 5,56 5,56 Aquí está Vale, 5,56 De esta arma Pero es de la única Pero es de la única Porque tampoco tengo más ¿Sabes? En cambio de esta Tengo varias Y esta se supone Que está muy bien Vale, pues vamos a usar esta Un poco Vale Vale, esto de medicina ¿Para quién es? A tomar por culo Pero bueno Necesitamos a una persona Necesitamos aquí A alguien, tío Aún no es posible Reclutar a A miembros ¿Por qué? No es posible Tampoco reclutar A miembros Ah, estos son ¿No? Mil y pico Mil quinientos ¿Qué dices? Vale Así a priori ¿Por qué? Indica Una flecha Hacia abajo, tío Me estoy rayando Tronco No hicieron nueva Bueno, ok Eh, vamos a ver Vamos a dejar A ver, creo que puedo dejar todo Vale, vale Vale, sí, mira Un 45 45 65 45 65 Vale, sí Puedo dejar bastantes Recursitos Eh Vale Habría que Volver ahí Voy a volver Con alguien Y vamos a hacer Esto ya Tío La pregunta Es con quién Ah, Cristi Ahora tiene misión Pues vamos a buscar a Cristi ¿Dónde está Cristi, tío? Me voy a llevar todo esto Crack Y tú sigue disparando Ahora si puedes Genial Genial No me está gastando munición O eso creo Soy tonto Vale, me voy a llevar También Mira Esto de aquí Y me voy a ir a saco Gente Me voy a ir a saco Me voy a ir con este Por ejemplo Me voy a ir a saco Pero a saco Tengo bastante Materiales bien O sea que ¿Qué te pasa A ti ahora? Analgésico Ah, pues mira Este me está Recordando Que se me murió Tío Trivia, entrevista Bueno Da igual Bueno Tienes una mochila De mierda Amigo Pero En fin Me sigue Lleva a Bill De regreso A la base No sé si vamos a llegar No sé si vamos a llegar Tenemos que rodear esto Parece que sí No puedo rodear por aquí No puedo rodear por aquí Pero bien Pero bien Uff Uff Mierda Mierda El coche El coche ya está Medio destruido Sí, sí El echado Es como tú Feísimo Feísimo A ver Este igual se nos muere Tienen la misma Indumentaria Que el subnormal Del No me acuerdo ya Ni del nombre Tío Que dices Pero y este agujero Pero y este agujero Tío Tío Este lugar es tan malo ¿Qué haces? Nada, que no le doy. Hasta luego. Nada, que no le doy. Vale, vamos a ver estas zonas, perfecto. Y perfecto. Lempísimo. Vale, ¿esto lo puedo reclamar? Sí, vámonos. Confirmamos y dejamos. Vale, tengo una pregunta aquí. Dejo la escopeta. Esta escopeta, ojo, tiene buen poder. Sí, voy a dejar la escopeta. Me voy a quedar con todo esto. Sí. ¿Esto qué es? Un arpón por la cara. Me voy a quedar con esto también. Y esto de aquí. Vale, vamos a hacer en la enfermería ya el tema este de... No hay nadie realmente, ¿no? Vale. Vamos a hacer el tema este. Uh, esto sería muy interesante. Más adelante. Muestra de plaga 5 y 2. Y esto es un 20 y 8, que es lo mismo. Si aquí hubiese un ahorro, tío, estaría bien, tronco. Pero es que al no haber ningún ahorro... Un poco... Un poco feo, la verdad. ¿Dónde está, tío? Aquí. ¿Por qué, coño, no he pillado la cura, tío? Es retomar una. Ya está, hecho. Vale, voy a dejar todo, tío, que va a ser más cómodo. Gracias. Vale, pillamos todo, como digo. ¿Aquí no hay nada? No. Voy loco, ¿eh? Voy loco, voy loco, voy loco. Sentido común. Genial. Y dejamos cositas. Vale, vamos a pillar una mochila de 8. Ahí está. Y seguimos buscando. Aquí es verdad que no había nada. Esto para mí. Por aquí nada, por aquí nada, y por aquí sí. Vale, ya está. Ya he pillado todo. Bill a lo mejor no regresa a casa. Es lo único... O sea, no llega a casa. Es lo único que digo. Bill a lo mejor... Lo veo complicado, Bill. Ah, no tengo nada aquí. Genial. Dejamos esto. Me voy a pillar de nuevo las balas. Vale. 40 está bien. Me voy a pillar también el tema de este de aquí. Me voy a pillar también... Esto de aquí. Y... ¿Y qué más? Y esto de aquí, tío. Esto está OP. Eso está OP. Y unos refrigerios de eso. Medicinas. Nada. Ya encontraré medicinas. Vale. ¿Y nos vamos hacia dónde? Nos vamos a ir hacia aquí. Es que mira el agujero ese que hay, tío. Que está bastante bien hecho, en verdad. Porque es un... O sea, hay una tubería y tal, ¿no? En plan cañería. No me sale la palabra. ¿Por aquí iría bien yo? No creo, ¿no? O sí, ojo. Sí, sí. Es aquí, colega. Bueno. Tío, aparta, puto inútil de mierda. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Buenísimo, vale. Vale, me quedan cositas todavía. Vale. Ah, coño. Espérate, que aquí hay... Bueno, gracias. Que ahí hay 200, tú. Misión fallida, claro que sí. Estaba clarísimo que iba a morir. Le daba... A eso le daba justo. Tío, ¿me puedo salir de aquí? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Madre. Eso todavía no se ha roto, colega. Madre mía, ¿no? No veo así, estaba tú. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues yo he sobrevivido y el compañero, como de costumbre, no ha sobrevivido. Porque aquí la gente es imbécil. No sé qué dejar, tío. Es que a ver, ¿qué quieres que haga yo, tío? O sea, si él nota, se queda... Y se va con todo, tío. Es que yo no puedo hacer ahí nada, tronco. ¿Dónde está el compa, además? Aquí. Bueno, primero esto. Ahí está. Está igual, el nota no era muy útil. O sea, ahí... Y ya estaba el meme de que muriese tan bien como el otro. O sea, que... 250, ah, baratito. Y ya que costaba más. Esto está bastante bien. La mochila que le di, pana. Vaya desgraciado. Pero bueno, yo sigo estando más o menos a un tercio, ¿no? Tampoco me infecta mucho. La verdad, no me infecta tampoco mucho. Vamos a terminar, ¿eh? Yo voy a seguir, tío. Yo voy a seguir, la verdad. La vida está un poquito irregular, pero bueno. ¿Qué más puedo pillar? Por cierto. De aquí esto nada. Y de aquí esto sí. Esto habría que hacerlo, en verdad. Vamos a hacerlo ya. Es que lo vamos a necesitar. Esto también lo voy a hacer ya. Porque de comida voy mejor. Dos combustible al día. Y de comida 2,5. Pero yo hago ahora lo de la cocina. Ah, la cocina no la tengo ahora, claro. Tiene sentido. Vamos a hacer esto. Y ya está. Y ya está. Nivel de ruido. Bueno, lo que se está haciendo, ¿no? Vale. Me voy a pillar esto también. O esto. Vale, esto también puede estar bien. Pero me voy a llevar esto. Y me voy a llevar también esto de aquí. Y esta también. Y ya está. Tenemos velocidad. Tenemos tal. No tenemos... No tendríamos vida. Mucha salud de inmediato. Vale, sí. Vale, y el siguiente está aquí. Vamos a ir a por él. Esto lo hago yo, vamos. Rapiduti, gente. Llevamos cuatro horas, pero... Me da igual todo. No me he puesto al final lo de la... Vale, pues voy a tener problemas aquí. Joder, qué pesaditos. De verdad, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Como ya está ahí! ¡Venga, muestra! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! Vamos a darle una vuelta Otro más Es que, madre mía, si están pesados los colegas Vale, que ardan No tengo patatas, sí Vale, vale, vale Genial Pues nada, otro hecho O sea, es al final dar un poquito de vueltas Y yo solo, fíjate Otro treinta y... bueno, un poquito más esta vez La verdad Pero, tío, es que vaya diferencia Vale, vamos a hacernos con esto seguramente Con esta zona y así podemos dejar Sitios libres Y así mucho mejor, ¿no? Esta, por ejemplo, la podemos quitar Y entiendo que tendré suficiente Vale A ver qué hay aquí Mira, mira qué bien Mira qué bien Voy a seguir con la sosa, ¿eh? Creo yo, tío Voy a tomar uno de estos Mira qué bien me he puesto ahora Y vamos a dejar cositas Eh, ¿por qué he dejado la mochila? Soy imbécil Vale Ni tan mal Ni tan mal Muy bien eso Vale, hasta aquí Perfecto Ok Hay algún bichejo, ¿no? Venga A morir Vale, queda algo más Aquí la gasolina Esto de aquí, ¿verdad? Y luego la otra gasolina Perfecto Vale Dejo todo esto Y pillo balas Pillo balas Que son estas de aquí Vale Yo creo que ese cargador Está bastante bien Hemos apuntado bastante hueco La pistola Los Eh, salvajes Eso está bastante bien Vamos a pillar otra de estas Y más de estas Ya está Eh, un poquito más de energía Con las patatas Voy bastante bien Y salud Creo que también Es suficiente Vale Voy a pillar La medicina Y me largo Bueno, me largo no Pero aquí al lado Tengo también más Más cosas Tío Aquí había zombies también Que se han despertado Y una nota Ok Cerramos Para que no se escape el gato Y vámonos Siguiente objetivo Este Rapidut Bien lo estamos haciendo Y además nos lo vamos a cargar ya O sea, ese nos lo cargamos Del tirón Del tironcito Y yo cuanta gente había ahí ¿No? Que no me he fijado Como me Bueno Seguramente tenga la plaga Uff Tenía que haber pillado Un de esto Antiplaga ¿Eh, gente? Eso ha sido un fallo Corre, 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 corre Que no quiero que venga El colega Vale Vámonos King Un, sea Un, sea Sol vale con cuidadito buenos días vale que viene que viene que viene buenísima Pablo bueno estás infectado 10 minutos no te mueras vale bien uy mal vale vale esto está nada bueno me tiene que dar el polvo muertísimo vale necesito ahora quitar este por ejemplo o este cual quito por cierto tengo uno aquí tengo otro aquí voy a quitar la cama así y este era pequeñito este tiene un seguro vale 7 minutitos y este lo puedo pillar ya dejamos todo vámonos todo esta vez vamos a pillar esto me lo pongo genial y nada pues hecho fácil ¿no? easy comerciante tío vale dejamos cositas ni tan mal ni tan mal no 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 nos hemos vuelto locos reventando nos hemos vuelto loquitos reventando vale vale y ahora estamos con la chica esta aquí de puta madre eso tío no sabía yo eso o mejor dicho no lo recordaba porque si es verdad que sonar me sonaba y alguna vez lo hice pero tío es cierto que que eso no no lo recordaba vale vamos a ir al comerciante errante yo que sé por ir vamos a pillar un arma así tranquilita por ejemplo una escopeta por si acaso y la pistolita y vamos a pillar cosas para vender ¿irás para qué? bueno puedo vender todo esto de hecho creo que es más interesante vender esto de aquí vale espero que el nota esté ahí otro pesado de estos colega espérate que ahí va ya está muerto muerto también ¿no? au Vale, guay ¿Alguien más? Creo que hay alguien por ahí Bueno, escucho a alguien pero Aquí no hay nadie, ¿no? Joder, no voy a disparar esto Balas, colega De tres en tres Eje, ¿a dónde iba? Otro igual No prende Y otro igual Perfecto, tres balas para tres cabezas Vale, tampoco me puedo llevar aquí yo Más cosas No jodas, tío Dos notas Mira cómo me han dejado el coche Colegas, qué mierda Voy a ir al otro, ¿no? Que está más tranquilo, creo Aquí no hay nadie Ojo Sí, sí, ya sabemos dónde está Por favor, por favor, por favor Por favor Pero aquí no hay una infestación Ojo no, es al lado A lo mejor es al lado, ¿no? Vale, comerciar Toma, toma Toma, 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 toma Toma 85, te voy a dar una Ojo Ojo Equipo de mejora liviana Esto lo quiero Y esto también, creo yo Y ya está ¿Cuánto tengo de tal? Tengo 800 Igual me he pasado, ¿eh? Freno, modificación Vale, nada ¿Esto qué es? Tosis de pentamicin Ah, no, no Me interesa Y esto de aquí, tío ¿Reespecializarse? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo eso O sea, permite al superviviente Eliminar su actual Especialización de cardio Y probar algo nuevo Al costo de una penalización De experiencia No sé muy bien Lo que quiere decir O sea, lo entiendo Pero no le veo sentido O sea, que lo estoy entendiendo mal Es lo que Finalmente entiendo Vale Esto estaría chetadísimo Vale, realmente No hay más nada Que me interese Hasta luego Eh, que cojones He pillado Genial Ostras Eso nos puede venir Bueno Nos podía haber venido Bastante bien Mira que tiene sed Un monstruo en la casa Un monstruo en la casa Vale, vamos a ir aquí primero Y ya está, vale Eh, vamos a ver Vamos a ver que más Pillamos de aquí Yo que sé Y yo esto Y yo estoy pillando aquí Todo lo pesado ¿No? Me da a mí que sí Me da a mí que sí Vámonos De hecho Bueno, es que esto Está bastante chungo Pero bueno El coche está A dos zombies Está a dos zombies El coche Vale, esto visto Genial Y vámonos Vale, cuidadito Estoy por aquí Tengo que seguir el camino Camino, camino, camino Y ya está Todo, todo, todo Camino Vale, buen golpe Pablo Otro golpe más Vámonos El gordito Que está echando fuego Está echando Está echando Está echando algo de fuego Creo que está Un golpe Está a un golpe A dos, tres zombies Atropellados O un zombie Que te golpee ¿Sabes? Que se te agarre El coche Y te golpee Aunque por lo demás Bueno, no tengo puerta Pero bueno Apartaos Que tengo prisa Que voy echando fuego Menos mal Que no tiene pérdida Porque si nos metiéramos Campo otra vez Vamos Adiós al coche Mira El grupito Lo ha pillado Bueno Se la ha imaginado Y la ha pillado He saltado Y la he esquivado No tengo muchas balas Así que Hay que tener Cuidadito Bueno No tengo muchas balas Desperdicio Todos Están viniendo Más Están viniendo Un refresco Es lo que necesito Pero no hay ninguno Aquí Coño Venga Vamos Otro más Tío Ya está bien Por favor Y voló Ahí está el exprimer Me tanqueo Me tanqueo Los golpes Me los tanqueo Madre De nada Reclutar Para tu comunidad Informarte Tiro Hombre Jorge Eléctrico Cocinar Cocinar Que se venga George Vente conmigo Vente conmigo Crack Órale Órale Fuera 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 Bueno Espérate Cuál es el que menos Me interesa Porque aquí tenemos Uno que me interesa Más o menos Aquí tenemos Otro que me interesa Más Ambos me interesan Están bien colocados Ambos Conclusión No voy a pillar No voy a pillar ¿Dónde estás Campo? Venga Dígame Lo primero Esto para ti Todo esto también Que pesa mucho Claro Que iba Iba la pobre Cargadísima Tío ¿Otra más? Abrir por la fuerza Vaya mierda ¿No? O sea No merece la pena Abrir por la fuerza Al menos No en esta dificultad Yo recuerdo Que antes Abrir por la fuerza Aquí no hay nada Tío Me he dejado algo Por aquí Arriba Vamos arriba Nada Vale Vale Pues da igual Mira No sé Misión nueva ¿Otra más? Objetivo Ir Es que hay otros Gilipollas Aquí Vale No me interesa Ahora mismo Somos un coche Bomba Un coche Bomba Hola 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 Está pillando Está pillando Está pillando Me toca a mí ahora Madre mía, ha pillado al pobre Medicina lleno ¿Qué dices? Medicina lleno Vale, vamos a ver Misiones Cristi Vale, se viene la misión final, gente Lo vamos a dejar aquí para el próximo capítulo No, 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 ya lo hacemos tú Ya lo hacemos Vale, ¿cómo hacemos esto? Vale, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera O sea, tenemos... Ah, vale, había leído 51 45 de Medicina, vale Es que es una brutalidad No entiendo A ver, terapia de infecciones, vale Y terapia física Terapia física sería, ¿no? Ah, mira Este está muy bien Vale Todo lo demás es tan... Es tan guay, ¿no? Madre mía, toda la peña que somos Vale Vamos a hacer también un poquito más de municiones Vale Vale, necesito ahora pillar un poquito de tornillos De esos Que no sé cómo se llama, tío Por otra parte Ayuda médica y tal Me gustaría pillar esto, ¿no? Vale Tengo nueve frascos de pudro Creo que está bastante bien Luego, por otra parte Vamos a poner eso ahí ya Por lo que sea Seguimos teniendo bastante de todo Comida por gasolina Está bien como estamos Torre de vigilancia La podemos mejorar Vamos a mejorarla, que no lo sabía Vale, esto lo podemos poner No Vale, esto de los señuelos está muy bien Así que voy a quitar ya esto Mierda, me he equivocado Sí, creo que me he equivocado, pero bueno Y pillamos esto Dos minutos Vale Amenaza a sombra en casa, estupendo No matter what comes The creeps are swarming our home right now We've got this, okay We've got this We've got this We've got it dead, man Far away Tío, 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 tío ¿Qué pasa? ¿Que te están matando ahí o qué? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pues he hecho Se deshabilitó Se deshabilitó Plataforma de riego Se deshabilitó Agua potable Ah, vale Vale, y las cosas que se estaban haciendo aquí ¿Qué ha pasado? Es mi pregunta Está bien todo, ¿no? Vale Vale, esto está mejorado Como veis ¿Ocho camas? ¿Cómo que ocho? Aquí no hay tres Ah, tres y cinco, ¿no? No, seis Seis camas Tres y seis son nueve Bueno, no entiendo Vale, tenemos que hablar aquí Ah, estos son los pobladores ¿Qué coño son? No, sí, somos nosotros Está Judy Claro, claro ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada Vale, vamos a hablar con esta gente Es que esto ya sea La misión final, creo A menos que lo convertamos En uno mejor Vale O sea que le voy a estar comiendo Ahora la cabeza a todos Qué bien A ver, ¿por dónde cojones voy? Por aquí Vale, misión completada Un nuevo comienzo Ok Y ahora Ahora tendremos que esperar Una última misión ¿No? Es muy tarde Lo primero Recargar Vale, esta es Esta arma es la leche Esta arma es la leche Pero Pillar la escopeta También Estaría guay Así que me la voy a quedar 60 balas 60 balas Colegas Sí, me voy a llevar todo esto Por cierto La modificación esta Está puesta Sí Vale Ahora podemos crear Esto de aquí Pero tampoco Creo yo Que sea tan importante ¿No? ¿O sí? Creía que sí Pero Igual no tanto ¿No? Vale Que eso sea 5 minutos Es una mierda Así que vamos a pillar Esto Y ya está Misión expirada Vale Sí, me da igual Vale Vale Me voy a llevar también Algo Que haga ruido Lo de la radio No, es que la radio Tengo una sola Me voy a llevar Esto de aquí Y me falta Algo más Mochila ¿Puedo llevar algo más? Aquí Porque aquí no me cabe Nada O sea Un Red Bull Por ejemplo También estaría bien Bueno, no lo sé No lo sé Pero bueno Alcanza la meta De tu comunidad Para el líder ¿No? Vale Pues Tendría que salir Algo ¿No? Vale Voy a cambiarme De personaje Vale Y vamos De hecho Vamos a pillar a George Y tú no me sigas Vale Esto lo puedo dejar aquí ¿No? Perfecto Y con este Me voy a pillar También cositas Tronco Que quiero que esté armado El colega ¿Sabes? De hecho Quiero armar a todos Vale Este está armado Lo que pasa Que claro No tiene balas Y eso Es un Problemita Claro Hello 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 My name is Ray Santos You don't know me But I'd like You to become My neighbor Vale, ahora si Vamos con Bueno, el bueno de Tim, tío El Tim también Es un colega que no quiero que muera, ¿sabes? Para nada Esta arma O sea, por aquí hay un Bueno, esto es una bestialidad Daño La que hace más daño, ¿cuál es? O sea, ¿qué dices? Ballesta de francotirador Ex-Eco ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Por qué esto hace tela de daño? Bueno, bueno Vale, vamos a darle Yo que sé, que se pille esto Y vámonos al siguiente Comunidad Vamos con Vamos con Cristi ya ¿Tenemos misión o no? Deberíamos tener misión Sí, ya, tío Menos 4 de amenaza de asedio Vale, mira Rigo mínimo Muy felices las peñas Vale Vale Bastante bien entonces, ¿no? Pero lo que no sé Es todavía la misión Que tengo que hacer, tío Cristi Es que no sé Degradar al líder Podría hacer eso, tío Pero es que no quiero hacerlo Ojo Alcanza las metas establecidas Por tu líder Para completar la historia De la comunidad ¿Vale? ¿Y qué metas son esas? Ojo Alguacil Desapariciones Vale Vale La tenemos La tenemos ¿Yo me puedo pillar Esto de aquí? Dime que sí, por favor Que he pillado al final El tronco Vale Pues vámonos Nos vamos en la otra ¿No? Voy a ir con la otra Es que no me va a caber La gasolina tampoco Como Ah Espérate Tomar suministros Mejora de auto Equipo de mejora Media 1 Vale Creo que tengo Un equipo de mejora Pero claro Lo que no hay Es un vehículo Autodexploración Vale Voy a ir al autodexploración Y lo voy a mejorar Día 9 Menos 2 de comida Más 4 de medicina Bueno Da igual Bien Eh Hey Olé Aparcado Vale, este es el que se puede Mejorar Perderá la capacidad de carga con esta mejora La capacidad de carga, bueno, me da igual Pues mira lo que tienes Esto es lo que quería hacer Vale, necesitaría un arma potente O sea, de cuerpo a cuerpo me refiero Ordenada por tipo daño Ahí está, ahí la tengo Vale, ¿y ahora qué hago? Habla con Lupe, bajo en calorías ¿Qué dice? Ahí está ya entero O sea, el vehículo me lo mejoran a tope Lupe que está aquí a tomar por cul Vale, vámonos para esta zona Este vehículo es un poquito más rápido que el otro Así que creo que ha merecido apenas Un poquito se nota, vamos Más rápido Medicina, mira Todavía no lo voy a mejorar y Es que claro Apenas he hecho cosas de medicina En verdad Bajo en calorías Se llaman los colegas Eso Que guay Que bonito el juego Es maldita Malditamente bonito Tío Vámonos Vámonos Uy Lo que pasa que tío Las mejoras esas del vehículo Como que es muy complicado De encontrar Tío Es como que es demasiado complicado De encontrar A este ya hablé con él No tenía nada Cuidado que te caes Campeón Esta zona también es bonita Esta zona también es bonita Y aquí es donde estaba la otra La otra instalación Aparcado Madre mía Top porro Es que ese vehículo Me gusta bastante Habla con Lope Agrega a Lope como seguidor Investigamos Hace mucho que no sé nada De los De los gentes de al lado Me preocupa que le haya pasado algo Venga Pues vamos Sí Vale Es aquí ¿No? Oh no Qué pena Me está dando Me voy a reventar la cabeza Buena Eje Hay más Pero estos no son Ah sí Sí son amigos tuyos Pues los puedo saquear ¿No? No te importa A ver Mira como lo he apartado Tú Qué guay Bueno pues Yo te cubro Alguna pista Sobre lo sucedido Vale 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 O sea Una notita Muy bien A ver Por aquí Nada Por aquí Tiene que haber algo ¿No? Eje Por aquí Nada Lo que no entiendo Es esto de aquí Tío Que pone mochila Ah claro Joder Soy imbécil Se me había olvidado Por completo Claro La mochila está grande Que va a ir Seré imbécil Tío Área despejada Sí Pero que tengo que encontrar La gran pista Aquí ya he entrado Aquí También La otra de aquí No Esto es Vale Coordinadas Vámonos Ve al lugar De las coordenadas A ver El lugar De las coordenadas ¿Dónde coño Está el lugar De las coordenadas Tú? Ah que está Tomar por cool Colega O sea Que vamos a viajar Por todo el mapa ¿No? Es lo que me parece A mí A ver Sería recto Pero recto Voy a poder ir Me la juego Bueno Ha funcionado Más o menos ¿No? Ha funcionado ¿Eh? No me jodas No me jodas Nada Que la matan A la chiquilla Me quedo sin misión Tú El fail Gente El maldito fail Malditos gordos Arras Lóbulo Otra vez Toma Mundo el culo En el bordeo Este Bueno Me la he jugado Mucho ¿No? Me la he jugado Muchísimo Fijaos por cierto Cuanto me ha infectado En la mitad En la mitad Bueno Cuanta gente Aquí La iglesia Ok Ya estamos llegando Está aquí al lado Está aquí al lado Se sube por la derecha No veía nada Tío Vale A ver ¿Qué hay aquí? Mira Me puede hacer con esto Otra nota Y yo me voy a cagar En todo lo que hable Vamos a dejar cosas En el coche Que sí Voy a dejar esto Esto y esto Y esto ¿Dónde? ¿Dónde has ido? ¿Aquí? Aquí En su base En su base Qué guapo Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Pero Pero esto ¿Qué es? O sea ¿Qué mejora Es Esta? Pregunto Ejecuta A los enemigos Que estén de pie Con un arma Pesada ¿Cómo? La leche ¿No? Lo mejor Que he visto Otra vez A la base Tío Bueno Tardamos poco ¿No? Al final La gasolina Entera Para Para ir De un sitio A otro A los Bajo en calorías Es que A ver Buen nombre ¿No? Para un Apocalipsis Bajo en calorías Yo creo que está bien Ostras Aquí es donde Nos cargamos Hola Ahí es donde Nos cargamos A los Colegas Eso Lo que no sé Si fue en este Capítulo O en anterior Creo que fue en este Es que Cinco horas Tío Es que de locos Es que mañana Sé que no voy a tener Tiempo Para jugar Y pasado Creo que tampoco Y aprovecho El fin De Tío Lo que queda Vamos Buena mejora Que le he puesto yo Bueno De repente Voy tan rápido Que ni carga el mapa Qué lástima Que no lo haya atropellado Tío Vale Vale Es que estoy yendo yo Por el Por la calzada Quiero al final Quedarme Sin gasolina Voy a hacer otra cosa Pero no me ha salido Es que qué guapo Es que me parece Demasiado bruto Eso Bienvenido No me ha salido Madre mía Perdona por la balita Esa en la cabeza, ¿vale, bro? No, no, que no quiero buscar Quiero hablar con la peña aquí Reclutar seguidor Mantente alerta, crack ¿Y esta chica? ¿Viene para acá o no? ¿Esta quién es? Es que no quiero nada ya Es que no me deja hablar con ella, tío A ver, creo que así a lo mejor Puedo desbuguearla, ¿eh? ¿Virás cómo atropellándola? No Que se monte en el coche un momento Es porque creo que se ha quedado como pillada Pillando a un zombi o algo, tío Mira Según la prueba que encontré Parece que el agente responsable de todo esto Pretende apoderarse de nuestra ciudad ¿Cómo? No podemos permitir ¿Vale? Vale Vamos a dejar Esto, esto Y ya está Realmente Vale Objetivo Vamos a poner primero un poquito de gasolina No, hombre No, como odio El darle a montar, ¿sabes? Más que nada porque Tarda mucho luego en salir Va Alcansa la meta establecida por tu líder Para completar la historia de tu comunidad Vale Me parece guay ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Vamos a reclutar aquí a alguien Jack A ver, Jack Está bastante mal, amigo Uno de vida Uno de vida, colega ¿Te parece a ti eso bonito? Uno de vida Perfecto La otra chica Ah, este es Jack Pero este no es con el que hablo yo, ¿no? Sí, sí Vale, Lupe, aquí está Computadoras Vente Vente que me vas a ayudar Vale Pa' casita Que nos vamos, ¿no? Mira, pa' casita ¿Dónde está? Mira Este es el sitio Este era el otro refugio O la otra base Mola, ¿no? Dentro que cabe Es como Lo del lago El lago Ness, ¿no? Una especie de dinosaurio O algo así Personalmente Me gusta más la que tenemos Y mira que es un poquito enrevesada, ¿no? Porque Vale Vale, vámonos Toma, gilipollas Se nota el vehículo, tío Con este sí se puede atropellar mejor Qué buena mejora, tío Y qué bien que tengamos O sea, que hubiésemos podido Pillar este vehículo Porque lo típico era Que el vehículo no estuviera cerca Claro Voy bien, ¿no? Voy estupendamente Noto los gordos Asqueroso Está bonito el cielo, ¿eh? Con las nubes Mira, este escenario Está bastante bonito Quiero atropellar a nadie De ahí que los esquives Y ya está Ya estamos Ya estamos ahí Qué bonita, tío Las montañas de fondo Y tal, ¿eh? Y llegamos Aparcado Vale, a ver Cosas que voy a dejar Voy a dejar la pistola Esta pistola en verdad también Esto no lo voy a dejar Todo esto me lo voy a quedar Y me voy a llevar Esto de aquí Por si caso Esto también Lo voy a dejar por aquí Vale, terminamos esto Va Vamos allá Alcanza las metas Pero ya estoy O sea, ya lo he conseguido Me refiero Me refiero Que ya debería estar Esto, tío Vamos a ir un momento Ojo Ah, no Vale Vale, yo creo que con esto Está más que bien Bueno No podía montar Por algo No podía montar Vale Voy a ir a ese sitio No vaya a ser Que esté afectando Cosa que dudo Pero De todas formas Por si caso Su puta madre Tío Joder Qué susto Colega Hombre Algo hay No voy a hacer 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 Vale, ¿para dónde vas? Ojo Ojo Lo tenemos, ¿eh? Mercenarios Será nuestra ¿Qué dicen los payasos estos, tío? Hacer lo que decimos Muerte de una forma Horrible y absurda Vale, pues Pues, pues, pues Pues, pues, pues Me voy a tomar una de estas Vale, vamos a ver cómo hacemos esto Tengo yo las granadas Tengo también Vale, me quiero pillar otro arma, tío Me quiero pillar Vale, estas armas de aquí están bien Esta tiene bastante rango Pero es que la que más rango tiene es esta, tío Vale, esto va a ser peligroso, tío Esto va a ser bastante peligroso, creo yo, ¿eh? Lo digo en serio Lo digo bastante, bastante en serio, tío Mira, y si lo hacemos Mira, y si lo hacemos Mágico, gente Muy mágico En plan En plan así En plan yo sola Ah, bueno, tengo que hablar con alguien, vale Es que quería que iba a ir a por los mercenarios Y digo, bueno, si tengo que ir voy Este que va a ir a por los mercenarios Este que va así Sé firme con nuestros aliados Asegúrate de que entienden lo peligrosa que es la situación Y de demostrarle que estamos a cargo Vale, ¿qué dice lo otro? Tan solo mantén la calma Recuérdale a nuestros amigos Que si cuidamos las espaldas entre nosotros Saldremos de esta Exacto Vale, habla con Basi Sobre su estrategia Que está aquí Vale Repórtate con los solitarios Repórtate con los bajos En caloría Vale Los solitarios son los chungos, ¿no? Entonces, o sea Como, 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 o sea Repórtate con los bajos en caloría Repórtate con los solitarios Vale, tenemos Los solitarios Corazones tal Los campistas Los bajos en caloría Comerciantes Y los solitarios, ¿quiénes son? Pero, ¿quiénes son los solitarios, tío? Es que no sé lo que significa Repórtate Reportar Vamos a ir para acá Creo yo De nuevo Repórtate con los bajos En caloría Pero Nada, me voy a los solitarios Total, está más cerca Pero No sé, tío Es que no No he entendido mucho Pero bueno Me voy yo sola, ¿eh? Me voy yo sola Pero me voy yo sola Con la colega esta Coño Por aquí era Vale Toda la sangre Sangre Vámonos Que claro Hay a veces que Los nota Aparece muy ¿Sabes? Muy de repente Y luego hay un hinchado En el suelo Que claro Luego se te lía Vale Pero es que esto eran Vamos a ver Qué significa esto Porque es que no lo entiendo Ahora llego Y me he pegado un tiro Vale Habla con ese Los mercenarios Acabarán con nosotros Si no hacemos algo Al respecto Estamos junto en esto Necesito que preparen Para responder Cuando ellos aparezcan Recuerda que podemos Superar esto Siempre y cuando me cubras Vale Este es Seth Y este es Nat Farmacología La tía A tope Vale Creo que son buena gente ¿No? Caden Por cierto ¿Qué tenéis? Vale No tenéis mucho ¿No? Tenéis la carabina De esta Vector Vale Y ahora entiendo Que hablaremos Con los otros Porque somos amiguitos ¿No? ¿Sí o no? Va así el temario Va así el temario Perfecto Vamos para acá Vale ¿Puedo ir yo por aquí? Creo que sí ¿No? Vale 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 Ostras Tú Mira quién tenemos aquí Colega El sheriff Tengo un vehículo Tengo esto Lo veremos El próximo día Vámonos Bonita la música Vamos Otro que me cargo Sí señor No me gusta Atropellarlos Más grupos Más grupos por aquí Ok Otro gordo Míralo eh Aparecen de repente Lo he atropellado Lo he atropellado He atropellado El salvaje Sin mirar De puta madre Tenemos otro bote de gasolina Así que no hay problema ¿Qué haces? Aquí estamos Estos son los colegues Ey No me cierres Hombre Debería averiguar Uh Habla con los Bedford Que están aquí ahora Materiales para todos Necesitan Bueno Objetivo Ir por aquí ¿No? ¿Puedo ir por esta parte? No creo ¿No? Sí No tengo mucha Solida No sé si voy a llegar Creo que sí ¿No? Madre mía Si ya hemos llegado ¿No? Prácticamente Llegaré con gasolina ¿Sí o no? Yo creo que justo ¿Eh? O por muy poco He hinchado De los cojones Tú el susto Me ha pegado Sí Sí Llegamos Pues ojo Al final Por muy poco Más o menos Me esperaba Esto Tío De hecho Me esperaba Un pelín Menos De gasolina Tío Al final Tampoco Me he quedado Yo muy lejos Vale Los Bedford Son estos Los buenos Son maritas A ver Tienen un buen Nombre ¿No? ¿Qué pasa ? ¿Y Good? ¿Y Good? ¿Y Good? ¿Qué pasa A vuestra puta casa Me voy a curar ya con esto, gente Una pena, ¿eh? Joder con lo de montar, bro Este es Beck No nos detendrán Ya, ya, ya veremos Te voy a reventar la cabeza, amigo Pues poco daño me han hecho, ¿eh? Creo que menos mal que tenía un personaje conmigo Porque si no, se me podría haber liado mucho más Vale, vámonos Es que claro, aquí no hay materiales Si hubiera aquí una zona de materiales Me acercaba Y se los daba a los colegas estos Pero... Pero bueno, ¿habla con Seth sobre darle? No, no, no No quiero ya O sea, no quiero hacer yo eso Pero bueno A ver, ¿hay uno que tenga materiales o algo así? En la comunidad No lo puedo saber, ¿no? Mira, esta ya, ojo Farmacología Crea calmante fuerte Mejora la producción de medicamentos en la enfermería Y mejora la creación de artículos de recuperación Munición De bloquea ¿Qué dices? Crea termita C4 y municiones superiores Vaya puta dama Nada, nada Increíble este grupo Vamos a ir aquí un momento O sea, tenemos granada de termita Obtendría 6 Ok Vale, habla con Seth Pero que no quiero hablar con Seth, colega Que no... Que lo que quiero hacer es esto Vale Vale, vamos a ver si puedo dejar algo Vale Vale Eh, termitas Termitas, termitas, termitas ¿Dónde está? No la veo ¿Estas son? No Estas son Granada de termita Crea un fuego especial enormemente caliente Que atrae a los zombies Y los convierte en polvo Mantén tu instancia Puede estar bien Oh, tío A tomar por culo Los colegas estos ¿Eran estos de aquí? Sí, ¿no? No, estos no eran ¿Quiénes eran? Estos tampoco eran Eran unos de aquí, tío Pero ¿Se han enfadado tanto Que se han ido o qué? Puede ser, ¿no? Vale, si yo Esto se puede mejorar 2000 ¿Cuánto tengo? Vale Voy a cambiar a Por ejemplo La sosa Tomar el control Este que tiene Ay, tiene medicamentos Sabía que tenía uno o algo Pero no sabía el qué Vale Y como veis Aquí Christy Puede pillar cositas Ah, por cierto Por cierto Por cierto Podemos pillar café Gente O algo similar Eh Vamos a ver Si se actualiza la misión Ojalá Vale Esto pinta muy loco Eso pinta muy loco Vale ¿Qué puedo dejar, tío? Balas ¿Qué puedo dejar, colega? Creo que voy a dejar Esto de aquí Sí Eso lo voy a dejar seguro Y voy a Y voy a pillar Quiero decir Posponer fatiga Esto está bastante bien Bueno Pues vámonos Con Lupe Puedo hablar Pero ¿Para qué, no? Es que no podemos ser Más de nueve, creo En la comunidad, tío Qué pena Podemos despedir a alguien Pero ¿A quién despido yo De la comunidad? O sea Ya os digo que No O sea Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña Para empezar ¿Vale? Esta no he hecho nada Pero me cae bien Esta Puta ama Jorge Es el nuevo Lazarus y Kimi Kimi no Y Lazarus Cantiner Lazarus es un pringado Que flipas tú Vale Vamos a hablar de él ¿Por qué? ¿Por qué está esto así? ¿En serio? Era broma Bueno, no sé si es broma La verdad Ya veremos Yo creo que lo voy a eliminar Bueno, esta es El principio A lo mejor tengo que volver a casa Mira el sol poniéndose El coche Está ya un poco destruido El coche está ya un poco destruido ¿Eh? Pum Pum La base esa del puente Estaba muy guapa Es que claro El tema es que Si no vuelves a casa Parece que no se actualiza La misión Cago en todo Este coche la verdad Que va Va rarillo Tiene mucha caída delantera Pero igual es por nuestro peso ¿Te imaginas? Como aquí le esquivamos En cima y tal Puede cerrar la puerta Mira Puede cerrar la puerta Puede cerrar la puerta Vale Cerró la puerta Tío, tengo demasiadas cosas Buenísimo A ver Tengo demasiadas cosas Tío, no puedo tener tanto Fuera A ver Fuera Nada, esta tía me parece la hostia. Esta tía es... Es la leche. Ojo, protección, vamos. ¿Los solitarios? ¿Eso de dónde venimos? Ayude a luchar contra los mercenarios. Eso puede ser el final, eh. Vamos a ello. Esto sí que puede ser el final, tío. De noche, qué bonito. Yo creo que debido a la dificultad... Aparecen tantos zombies, tío. Porque no es normal. Una vez destruidas las infectaciones y todo el rollo... Como que no es muy normal que... Que haya tantos. Esos tíos se van a desverar. ¿Qué? ¿Cómo se van a desverar? ¿Qué? ¿No tenemos a las personas que intentan matar? No podemos pagar a todos, sino que se tenda a desverar más. ¡No! 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 Vámonos, lo reventa, ¿no? Tiracos a la cabeza. Vaya tiracos a la cabeza. Deben de estar cerca de la ciudad. Pues sí, están cerca, así que vamos a matarlos por fin. Más armas, ¿eh? Esto es una locura. Vale, pues vámonos. Por cierto, ¿te puedo llevar a ti o algo? No, ¿no? Vale, cerca de la ciudad, pero ¿dónde? Amenaza cerca de casa, tío. ¿Qué dices? Otra vez, colega. En diez minutos. Bueno, vamos para allá rápido. Mira, por aquí, ¿no? Vale, vamos para allá rápido. Nos cargamos a los zombies que haya por último. Nada, tío. Qué asco de los notas turniendo la siesta ahí, tío. Madre mía, qué buenos giros. Estaría bien que fuera de día, tío. Pero también estaría bien... ...que fuese yo a matarlos, tío. Yo solo, tío. Yo solo, en plan a sigilo. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Vale, despeja infestaciones. De momento la moral como va bien, ¿no? Vamos a aumentar un poquito la salud, fijaos. Tres, dos, uno y... ¡Bum! Toma, toma salud. No, 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 no. Encontré algunas hierbas. Vale. Vale. Esto está chetadísimo, gente Entiendo que no Que no podré hacerlo Con gente normal, ¿no? ¿Ya está? Ya está Eliminados zombies restantes Como por ejemplo este Y este ¿Screamer dónde? El Screamer no sé dónde Ahí está, coño Vamos, le da con suerte al final Las veces que apunta no le da Vale Un hinchado cerca Un hinchado cerca, ¿dónde? Que dije, mentirosa Qué guapa O sea, qué OP está El poder matar desde delante, tío Está muy OP ¿Cuánto tengo ya de esto? Tengo 3.000 casi Casi 3.000 Ni tan mal C4 Ah, espérate Que necesito Vale, ¿cómo puedo? Claro, ¿cómo puedo? Así puedo, ¿no? No, ¿cómo era? 6 TC4 Eso creo que Eso creo que estará bien Es que me faltan bolsillos, tío Me faltan bolsillos, colega Bueno, pues Hecho No sé Me voy a cambiar otra vez De personaje, tío Lazarus le duele la cabeza Tronco Ah, esperamos un poco El Lazarus el pobre Lo que no lleva es nada, tío Vamos a darle algo, tío A ver qué le podemos dar ¿Qué le podemos dar Medicina? Ojo Crea la cura de forma más eficiente Vale, pero El tema es Primero voy a pillar a la chica de esta Y segundo Wihi Y segundo ¿Cuánto Tenemos de eso, tío? Tenemos 100 bolsitas 100, tío 101 O sea que Crea la cura de forma más eficiente O sea que me da igual En cirugía Bloquea Acción Y recuperación de heridas En la enfermedad Vamos a ello Vale Pero estos son todos bastante buenos No sé cuáles son mejores realmente O sea, se supone que estos no Pero bueno Vamos a darle esto Vale Es que ya estoy, tío Lo que pasa es que estoy esperando media hora ¿Vamos a la escena? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ojo, misión nueva La hora final, gente La hora final Tío, de verdad Tiene que venir el gilipollas este Y nadie a ayudarme Nadie De verdad Nadie Vámonos Vale Los mercenarios Para recibir el regalo ¿Qué regalo? Aquí están los mercenarios Vale, podemos ir para allá Venga, sí, ¿por qué no? A ver cuál es el regalo No sé si voy a tener sitio Pero bueno Vamos rapidito A ver cuánto tardamos Tengo ganas de cargarme De esos mercenarios Tío, me he estado andando por culo Tío Todo el rato Que la ciudad es nuestra Que no sé qué Por radio, tío Vale Vale Por favor Eso Que no me coma ningún gordito Cirugía Vamos mejor a cirugía Un poquito Vale Ya por aquí más o menos Podemos atajar Pero voy a seguir por el camino Creía que se había caído la colega Entiendo que no Por aquí no es todavía, ¿no? No Intento mantenerme en mi carril Eso es lo que yo quería hacer antes Ponerme en marcha atrás Nada Esta persona Esta Esta guapísima El ya que está Gracias Y me dejan aquí Granadas de Nepal ¿Cómo que granadas de Nepal? Y ahora ¿Qué dejo, compañero? Granadas de Nepal Granadas de Nepal Que pilla las seis, ¿no? Granadas de Nepal Colega De locos Bomba incendiaria Momentos después de lanzarla Cubre una enorme área En un fuego devastador Y pegajoso Fuego líquido En una lata Vale Objetivo Reventarlos a todos Vale Vale, por aquí Imagino Hola, buenos días Mierda Mierda Mierda, tío No me ha dado tiempo A dar el giro A dar el giro Joder Vale 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 Todavía están un poquito A ver Lejos No me lo creo No me lo creo Sí, sí, sí Vamos a la misión final Claro Que te apartes Coño Estoy cerca Coño, muérete Vale, es este el sitio ¿No? Captura a Beck Líder de los Innormales Capturar ¿O matar? Pero bueno Pero tío Que tienen que venir Todos a por mí Que yo Mierda Que los demás Están disparando Me están disparando ¿Cuántos son? ¿Tú? Vale Joder Que ya Ayúdame Putona O sea Me quedo en tu prima Vale Vamos a ver Yo lo que quiero hacer Ahora mismo Es echar esto ¿Dónde? Dentro Fire 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 . Renade I need a breather Tío, no podéis venir a por mí, colega. No, 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 no podéis venir a por mí. No, se me van a reventar. Desde ahí. No te montes en el coche, colega. Tío, de verdad, a él no puede así. Vale, no ha funcionado de mierda esta, ok. No tengo botiquines, sí, ¿no? Sí tengo botiquines, vale. Voy a dejar... Voy a llevar la escopeta por si acaso. Y voy a dejar lo que vendría siendo la granada esta de Napal. Vale, la de Napal es la leche, ¿no? Pues voy a dejar esta. Me voy a acercar y vamos a reventarlo. Tenemos un C4, pero claro. Hostia tú, no me lo creo. Me cago en la puta. Que sí que había surtido efecto al final, ¿eh? No, 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 no. ¡Gracias! a recargar un poquito coño, aparta, joder que di joder, que pesadilla, bro tío, podéis venir todo el mundo aquí, todos podéis venir todo todos aquí, colega y el otro potando, tío tío, 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 tío es que van todos a por mí, colega es que estoy hasta la pena ahora, tío, 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 tío nada, tío, entre que no veo una mierda es que es eso, tío es que no veo una mierda y luego que están los gilipollas estos tocando la polla ese está muerto es que estoy en el Estos aleatorios se mueven ¿Hola? Ah, que huyes ¿Cómo? 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 No, no, no No puedo terminar esto así ¿Qué dices? ¿Esto ha terminado así de mal? ¿Así de cutre? Déjame matarlos Déjame, yo que sé, hacer algo No me ha gustado, tío Es que de noche también es una mierda Pero he intentado Es que quería hacerlo así, Gilo Pero es que luego me ponen seis notas No veo una polla De noche La noche dura dos horas y media Diez personas hay ahí, eh Creo que he contado Sé que todos hemos endurado terrible dolor y perdido en el camino a este momento No, no, esta es la cinemática que siempre está Pero está bien hecho Pues nada, no lo hemos pasado No lo hemos pasado en... Muy difícil Lo siguiente ya sería en máxima dificultad Que sería bastante loco Hemos pillado zona verde y zona estándar Que no entiendo muy bien eso A lo mejor es por la dificultad o algo No lo entiendo, la verdad Aguacil No me ha dado tiempo a leerlo Gracias por pasarlo No sé lo que hace Aguacil Pero bueno Fíjate todos los que tenemos aquí Pero estos son los... Vale, estos son mi grupo Es que estos son otros Mover a reserva Movemos todos, tío Ah, no me caben más Bueno, yo creo que él, la Sosa y Christy Los mejores Luego está Tim Mecánica de auto La Sara Esta me acuerdo yo de ella, tío Travis, químico Kim Electrónica, pero es igual Vamos a eliminarla Pero mira, qué pedazo de arma, eh Y ponemos al colega este De locos, eh De locos Ahora podría continuar la comunidad O Ah, vale, que la puedo mover La Sara No lo voy a mover El Chris Sí Y la tía esta también Además el jefe militar El yo es eléctrico Pero es que me da exactamente igual Estos dos de aquí Vale Homecoming Bueno pues gente En seis horitas nos hemos pasado al final del juego Las dos primeras horas como que no hice mucho Pero luego me puse a reventar infestaciones Tal Al final lo que estoy viendo es que hay que utilizar un poquito más las armas Y me he quedado con ganas de mejorar los coches Y esas cosas, tío Me he quedado con muchas ganas Quizás hagamos una nueva campaña En una dificultad mayor En la máxima En un futuro Ya veremos En fin Lo dicho Espero que os haya gustado como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Una bestialidad Seis horéis en minutos Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!